... Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Espacio Monte Grande por acá por Info Camioneros. Hoy queremos mandarle un saludo a Bochita que está impedido de venir al programa, así que un abrazo grande Bocha y te vamos a dar una sorpresa porque le vamos a dar la bienvenida a Giselle también que nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal a todos los que están viendo la transmisión a través de Info Camioneros aquí en Espacio Monte Grande? Muchas gracias a todos por recibirnos y bueno, tenemos un programón. Besos a Bocha y bueno, y a todos los que están detrás de cámaras también y a los chicos invitados que tenemos acá que dentro de un ratito nada más los vamos a presentar. Exactamente, Giselle. Tenemos a Juan Manuel y a Juana que son de Aguas y Vaseosas en la cual trabajan mucho haciendo mucho trabajo solidario, ¿no? Exactamente, empezamos con las tardes a todos, en gusto, que nos has invitado, muchas gracias. Empezamos con los solidarios ya hace 5 años, antes de pandemia, con el compañero David que también por problemas también está acá con nosotros y le mandamos un saludo. Dale, dale, sí, será mandado. Y empezamos con los solidarios, primero conociendo en esto que la rama de Aguas Vaseosa y lo que es el Sindicato Camioneros nos enseña a nosotros que tenemos que hacer solidaridad, discompationismo, entonces estamos todos trabajando en eso solidario. Empezamos socialmente, no queríamos hacer asistencialismo, pero la vorágine y la sociedad nos fue impulsando a hacer todo esto. Es que lamentablemente no queda otra, ¿no? La necesidad es demasiado para uno hacer, digamos, el distraído para ver todo ese tipo de cosas que gracias a Dios, lo charlábamos hace un rato, gracias a Dios Camioneros hace mucho trabajo solidario y son muy solidarios los compañeros. Es un valor, la verdad, que hay que destacar, porque contábamos que no es solo trabajo solidario en la entrega misma de la porción de comida, hay mucho trabajo de fondo de otros compañeros que nos salen en ese espacio, en ese momento, o en esa foto, en donde está el que colabora, con un paquetito de arroz, hay que usar la verdura, hay que ir a cocinar, hay que ir a preparar, hay que limpiar después de usar todo eso, la soya, la vaca. Y después hay que salir a entregar todo eso. Cuando hacemos nosotros, por ejemplo, actividades en la calle, que salir, recorrer, dejar tiempo de estar con la familia, para decir, bueno, vamos a dedicar nuestra actividad solidaria. Entonces hay un gran valor que uno lo tiene inculcado y que le gusta hacerlo, porque lo hace todo de corazón y está bueno destacarlo, que no es solo nada más la viandita. Chisel, ¿quién tenés para preguntarle? Sí, no, muchísimo, muchísimo para preguntarle a los chicos, también a Juan, que realmente ser delegado y tener que estar trabajando a la par, y por supuesto porque todos los compañeros trabajamos a la par, pero esto de poder decidir y tomar esa decisión, esa iniciativa, de poder ayudar y poder contribuir, ¿cómo lográs eso? ¿Cómo hacés para que eso suceda? Sí, tal cual, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Juan Manuel, delegado de la empresa Sparking. Y bueno, a veces hablo con mis compañeros y me dicen, vos no descansás, te tuvimos a las 12 de la noche viendo un video, estabas entregando comida y ahora son las 4 de la mañana y estoy en la empresa charlando con los muchachos, viendo si pasa algo, ¿viste? Como todos delegados siempre estamos en las bases, ahí acompañando a los compañeros, ¿no? Y nada, es un sacrificio, a veces me hago un tiempito donde tengo un ratito que viajo de la empresa al sindicato, voy durmiendo en el subte, o cuando vuelvo a mi casa voy también descansando y esos poquitos tramos voy tratando de descansar porque después uno trata de aprovechar el tema del trabajo, lo solidario, todo, y uno trata de estar en todos lados, ¿no? Es algo que en caso particular mío me gusta y entonces quiero seguir estando, ¿no? Ayudando. ¿Qué es lo personal? ¿Qué es lo que te sucede a vos en lo personal cuando tienen que salir a la calle, tienen que ver a muchos de nuestros hermanos viviendo en situaciones difíciles? ¿Qué es lo que pasa dentro tuyo, dentro de tus compañeros también? Porque lo vemos día a día y cada vez más. Tal cual y cada vez más. Encima en la calle encontrás muchas situaciones, familias de chicos y la verdad genera a veces en uno, ¿no? Y si uno tenga trabajo y tenga un techo donde descansar es algo que uno a veces no lo ve que hay mucha gente que está sufriendo y tiene muchas necesidades, ¿no? Y bueno, uno eso lo tiene que valorar y tiene que valorar mucho que tengamos un trabajo, ¿no? Y tratar de cuidarlo porque realmente la calle está difícil y a veces uno dice, no, algunos están en la calle porque les gusta y vos te pones a escuchar distintas historias y a veces no pueden o no tuvieron la oportunidad que uno tuvo, ¿no? como para tener un laburo estable o pueda llegar a ser alguien, ¿no? Porque hay mucha gente en la calle que realmente la pasa mal. Y bueno, acá con la fusión de la fundación de Juana Sorduda y Tuzaingó, lograron poder tener una conexión increíble con la gente y también, no solamente viandas, también hacen ayuda médica, ¿no? Sí, tenemos una actividad que es el primer martes de cada mes. Ayer estuvimos en Plaza 11. Contá un poquito de ayer. Exactamente, hacemos una actividad social en la Plaza Miserere de 11, en donde articulamos con otra asociación civil que también hace actividad solidaria. Donan los médicos una hora de su tiempo. Atendemos nosotros a la gente entregando nuestras viandas de comida y los médicos atienden una hora de su tiempo, donan, hacen atención gratuita, atienden a las personas y dan medicación si así lo requieren. A veces le dan hasta incluso la receta para que hagan laboratorio, los derivan a algún hospital, al lugar que correspondan, o sea, es una atención, digamos, bien predispuesta, no es nada así por arriba. Y nosotros acompañamos con lo que sabemos hacer, que es la contención, que es fundamental porque no solo asistencia de un plato de comida en estos casos, porque la gente está viviendo en situación de calle. Nosotros fuimos ayer, por ejemplo, a recorrer alrededor de la plaza a buscar a la gente. Había una chica con cuatro chiquitos, ¿no? Y pidió, por favor, ya que estaban los médicos, si le podían atender a los chicos y los médicos le atendieron todo y creo que necesitaban recetas porque uno estaba descompuesto. Después el otro era el chiquito, tenía problemas de caries. Y gente que está en la calle se le hace difícil el tema del control médico y a ellos tener una asistencia médica ahí en el momento, creo que es algo bárbaro eso. Y bueno, se agradece eso a la fundación que podamos hacer eso también, ¿no? Es un trabajo, la verdad, en equipo formidable, en donde prima ser solidario y la empatía por el otro. Entonces buscamos entre todos los que nos gusta hacer solidaridad esto de cada uno, lo que sabe y puede articular en conjunto, que es lo que básicamente también hacemos entre todos, lo que hacemos ayudas a comedores hoy por hoy y solidario, darnos una mano y abrazarnos entre nosotros mismos. Una más. ¿Cómo hacen para conseguir los insumos? ¿Cómo logran eso? Es la pregunta del millón. Totalmente. Una cosa es un comedor donde sabemos que, bueno, uno pone de su bolsillo y poder ayudar porque uno también conoce lo que es la necesidad, pero después hay muchas las personas a las cuales ustedes ayudan y no solamente un día a la semana, lo hacen casi siempre. Sale, sale Giselle, no sé de dónde, pero siempre salen los insumos y las cosas para que los compañeros puedan llegar a lograr todo ese tipo de trabajo que hacen, ¿no? Bueno, ¿cuántas viandas están entregando por cada salida que hacen? Ayer que tuvimos en Plaza 11 hicimos 100 viandas, es una vez al mes, y después todos los jueves, todos los jueves estamos entregando alrededor de 150 viandas, 170 viandas, depende también mucho de los recursos, a veces nos quedamos cortos con las viandas, nosotros hacemos todo lo que es zona oeste y a veces nos quedamos cortos con las viandas, pero tampoco tenemos los recursos como para seguir haciendo más viandas para la gente, porque nos ven, ya nos conocen, ahora tenemos el colectivo roto, pero la gente cuando nos ve el colectivo viene corriendo, ahí está la Juana, ahí están los muchachos de camionero. ¿Qué le falta al colectivo? ¿Qué tiene el colectivo? ¿Qué es lo que necesita el colectivo? El colectivo solidario. Sí, el colectivo solidario. Creo que hay un problema eléctrico ahí. Si alguien se apiada de nosotros y quiere mandar un mensajito a la página, nos puede dar una mano. ¿A qué página? ¿A qué página? Contanos. Aprovechá. Ahí está. La página es de la Fundación La Juana Surduy, que la tenemos en Instagram, en Facebook, TikTok, también tenemos. Ahí subimos todas las actividades que venimos haciendo en todo este tiempo, desde el 2018. O acá mismo hay Info Camionero, ¿no? También, claro. Si van a mandar un mensajito, creo que los muchachos nos van a avisar. Sí, estuvieron un poquito allá moviéndose también. Sí, acá los compañeros fue solidario. Porque apenas vieron una necesidad, el trabajador al toque. Siempre. Siempre. Bueno, así funcionan las actividades justamente. Nosotros decimos, estamos haciendo algo y dicen, mirá, yo tengo este pantalón que ya no uso, sabés que tengo un placarcito que no, ya la verdad me ocupa espacio. Y por ahí otro que no tiene justamente dónde guardar la ropa. Agradezco yo también eso y me hizo acordar a mis compañeros de trabajo que dos por tres me traen ropa así de trabajo, ¿no? De uno mismo que ya no le van más o que ya están un poco de rote y nosotros la reciclamos y volvemos a entregarle a la gente que realmente necesita en la calle. Bueno, el colectivo es importante porque justamente viene el invierno también. Tal cual. Sí, lo que tiene... Y lo que ustedes también llevan es frazada, es colchón, es ropa, ropa de arriba. Al manejarnos con el colectivo tenemos... No solo eso, el trabajo que representa poder realizar todo eso. El trabajo que hay detrás de los compañeros en apoyo a cocinar y hacer todos los preparativos para poder entregar la vianda, es algo que es un trabajo impresionante porque hay mucha gente detrás de esto que no se ve pero que está presente constantemente. Después otra cosa, dijiste que casualmente anoche yo estaba pensando en eso, con el tema de la empatía, ¿qué pensás cuando vos, a raíz de todo esto que haces solidario, y vos vas y ves en la calle tanta falta de empatía con la gente que necesita? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Y qué pregunta, la verdad. Porque por más que es común decir hoy empatía, porque parece que está de moda la palabra, por el contrario, cada vez hay más individualismo también, ¿no? La sociedad misma hoy justamente nos está diciendo esto. La empatía es difícil. A veces ir a buscar esto de los recursos que ella nos preguntaba, ¿cómo los conseguimos? Y vas a algún lugar y decís, no, vaya solidario, y te dicen, no, vaya solidario, como diciendo despreciativo, ¿no? Y es la falta de empatía justamente de esas personas que no conocen tal vez estas realidades o no las quieren mirar. La gente en situación de calle no está de noche nada más, está todo el día, 24 horas. Pasa que es una de, no sé si es empatía, eso me parece que sea profobia, es rechazo al pobre. También puede ser. Pero es difícil encontrar, ponerse la piel en el otro, en pensar que nosotros tenemos las comodidades de decir, hoy quiero comer determinada comida, y esa gente a la que nosotros estamos entregando vianda, no están pudiendo elegir. Lo único que están haciendo es poder alimentarse ese día o comer algo lleno de los estómagos. Solamente eso están haciendo. Es un montón de trabajo y esfuerzo detrás de esa acción, pero solo hacemos de decir, este día tienen para comer esto, nada más, y la verdad que por eso en la fundación tenemos otras actividades y queremos hacer talleres, oficios, para dar esta herramienta de que ellos puedan autoabastecerse, tener algo para decir, yo puedo conseguir lo que yo quiero, comprar lo que yo tengo ganas. Para que puedan tener un taller, para que puedan tener un oficio. Para que puedan salir nuevamente y a poder trabajar. A la sociedad, tal cual. El trabajo, la salud y la educación. Lo que siempre dijo Pablo, Hugo, dignidad es el valor que siempre fue inculcado. ¿Y ustedes lo han vivido? ¿Han vivido en su vida personal? ¿Han tenido esta situación? ¿Y que haya reflejado ahora que están laboralmente bien y ven la necesidad? ¿Vos sí? Sí, yo vengo de chiquito, familia pobre, y creo que David, ¿no? Le mando un saludo a mi amigo David que anda de enfermo, pero bueno. Cuando yo arranco con él a ayudar a Ernesto en lo de las actividades, él me pregunta una vez, me dice, ¿por qué? Dice, Juan, vení y colaborá de tu tiempo acá en la fundación. Me dice, sí, nosotros acá no te pagamos nada. Me dice, y tampoco te llamamos. Viniste vos solo a querer colaborar. Y le conté, ¿no? Yo vengo de una familia pobre, que siempre nos costó tener un plato de comida, y hoy en día, que gracias a Dios, ¿no? Gracias. Tengo un laburo estable. ¿Hace mucho? Y ya estoy hace 11 años en la empresa. Cuando llegaste por primera vez y te dieron tu primer sueldo, ¿qué pasó? Contento. Contento. Creo que lo abracé cuando entré a laburar, que pues entré así, granada, porque uno dice, no, acomodado, no. Se dio la casualidad de que entré a laburar acá y cuando cobré mi primer sueldo, fui y lo abracé al dueño del transporte en ese momento, porque nunca había cobrado tanta plata, decía yo, ¿no? Siempre de changa. Y bueno, nada, agradecido. Y hoy poder dar un granito de arena, ayudar a esa gente que está en la calle, que yo lo pasé de chiquito, que es feo, ¿no? No tener un plato de comida. Y nada, me siento bien ayudando y colaborando. Y por eso te lo puedo decir, Juana, estoy siempre ahí. Sí, la retribución, ¿no? La vida que te ayudó. Creo que es algo que te da una satisfacción, porque cuando vos pasaste algo como lo que está contando Juan Manuel, que pasaste en tu vida hambre, necesidades, sabés lo que es. Sabés lo que es. O sea, entendés de lo que se trata. Y creo que esto, no sé si de retribuir, pero sí te da una satisfacción de poder ayudar a alguien que necesita un plato de comida. Y quizás alguna otra cosita más, ¿no? Pero siempre se arranca por ahí. Es lo que pienso yo. Por eso me interesó preguntarte por el tema de la empatía, porque ayer yo pensaba muchas cosas de eso, incluso lo que hablaba Cicel también, de que sos pobre, no tenés trabajo, no te merecés nada. Al cual, parecería como que esa es la regla. Porque vos no, vos sos... No, porque claro, porque donde naciste no es tu destino. Es así, vos podías habernos vivido una situación difícil cuando fuiste pequeño, cuando fuiste adolescente, no tener necesidades, todo, pero cuando vas creciendo, que vas formando tu carácter, tu vida va diciendo, no, pero yo donde nací, no significa que ahí voy a morir. Uno nace con un pensamiento de esperanza y de fe para salir adelante y crecer. Pensamiento superador. En la educación, y aparte con gente como ustedes, que les enseña eso a la gente a vivir, a poder encontrar sentido también al oído, porque seguramente hayan habido muchísimas mujeres que han ido a hacerse ver por diferentes motivos y que han escuchado historias terribles. Tenemos un montón de historias para contar la verdad, pero esto que decían recién de la yo al otro, la mayoría de la gente solidaria que se acerca justamente porque lo vivió y pudo salir. Entonces, saber y demostrar al otro que va a poder hacerlo y que va a poder salir, creo que también nos impulsa a decir, vos también podés, entonces, hacelo. O lo vamos a lograr o te damos una mano. A veces no es solo el plato de comida, a veces es contenerlo, el estar. La soledad también es algo que nos marca mucho. Esto, la gente, la sociedad que te separa del resto de la realidad es difícil para cada uno. Los adultos mayores que encontramos en la calle decimos, ¿por qué están en la calle? Y ellos también tienen una historia, una familia y no es para juzgar en realidad por qué están así, pero contenerlo y abrazarlo a veces está bueno. Sí, escuchamos muchas historias. A veces escuchás señora en la calle de que los propios hijos la han echado a la calle, que tienen casa, tienen todo y están viviendo en la calle porque la propia familia la abandonó, la tiró a la calle y así hay miles de historias. Familias que se quedaron sin trabajo informal, no tienen ingresos, se quedaron sin poder alquilar. ¿Y usted por qué cree que hay muchísimos pobres en la Argentina? ¿Qué cree usted que ha pasado? Un poco las faltas también del sistema que no nos pudo incluir, le faltó para mí darle un poco más de herramientas, cultura, trabajo, no hay puestos de trabajo, los chicos jóvenes... La falta de oportunidad. Encontramos muchos chicos jóvenes en la calle que tienen ganas de laburar y a veces te dicen y hacemos changa por día y nos alcanza solamente para la comida y no podemos alquilar, no podemos hacer otra cosa que solamente que hoy como está la economía el mango que hacen lo gastan para la comida nada más. Y más si uno tiene chiquito, ¿no? Porque hemos encontrado muchas familias de pibes de mi edad, ¿no? En la calle que vos decís ¿Cómo no tenés un laburo estable teniendo dos o tres pibes en la calle? Y a veces es difícil encontrar un laburo hoy en día. Es difícil por la explotación también, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que decíamos, el trabajo informal está muy marcado hoy en la Argentina, lamentablemente, entonces los ingresos no existen cuando justamente estamos en épocas así de crisis y son los más marginados. Pregunta así para... ¿Ustedes cuál creen que es la solución para todos estos problemas? Porque realmente es una crisis realmente muy importante. No es algo que es pasajero. Y ustedes mismos me estaban comentando fuera de cámara que se está aumentando, que no saben qué hacer porque... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo creen ustedes que puede solucionar este tema? Sí, esa es la pregunta que todos se hacen. Se acercan a decirnos la verdad, yo tenía trabajo, yo podía tener un estilo de vida que hoy no lo tengo. Acercarse a pedir comida, la verdad que no está bueno para nadie. A veces la gente tiene que bajar la cabeza y decir, bueno, voy a buscar comida porque hoy no tengo, voy a buscar para mis hijos porque no les puedo dar yo de comer. Y eso como persona, la verdad, te baja autoestima, te quita el poder de complacer a tus seres queridos, que es un montón, te marca psicológicamente. A veces no pueden salir, por eso también se empiezan a bajar y a tener... No puedes estar, digamos, continuidad familiar, laboral, lo que fuera. La verdad que la psicología, la psiqui te juega muy en contra siempre de todo esto. Y mucha gente, cada vez más en la calle, hay familias y chicos que nos dicen esto, ¿cómo hacemos para seguir? Yo tengo estudios, yo he tenido buenos trabajos, porque te encuentran a veces que tienen trabajo... Sí, hay gente con profesión. Pero las oportunidades... Martín no es abogado que está en situación de calle. Hay gente con profesiones en la calle. No, no es que... Bueno, por eso mismo, a veces parece como... Falta de oportunidad laboral. Conocidos médicos, médicos que terminaron en situación de calle. A veces la... Pienso que también un poco la... El sistema, ¿no? Que es muy perverso a veces, porque es muy exigente. El sistema y el poder político también. El poder político, primero que nada, y lo que tenemos hoy, ni hablar. Mejor... No toquemos el tema. Es lo peor que nos puede haber pasado en la vida y lamentablemente lo tenemos que seguir bancando, no sé por cuánto tiempo más. Pero es terrible porque una persona que está sin trabajo es una persona que cae en un pozo de tristeza interior. Y de desesperación, ¿no? Porque uno no tiene trabajo, no tiene plata, ¿qué hago? Porque no... Te das cuenta que no te es fácil conseguir primero un empleo nuevo porque no hay. Cada vez hay menos empleo. Y después tener los recursos que ustedes mejor que nadie saben lo que cuesta conseguirlo para poder ayudar a la gente. Nosotros hemos encontrado a chicos que no se podían presentar a oportunidades laborales porque tenían ropa o calzado o cómo ir vestido o no poder ir bañarse para ir presentable a una entrevista. O sea, ¿a qué grado llegamos, no? ¿A qué grado llegamos? Y aparte, ¿qué sucede a ustedes cuando escuchan a un presidente que les pide esfuerzo? A esa gente, ¿cómo le decís y hay que forzarse? ¿Cómo le decís un poquito más? ¿Un poco más? Nosotros hicimos una campaña en enero llevando donaciones a Santiago. Conocimos un pueblito, Mailín, y dos parajes que estaban alrededor, ¿no? Tala, y no me acuerdo ahora el otro nombre. Y había una escuela primaria y una escuela secundaria. La escuela primaria estaba en Mailín misma y la escuela secundaria en los parajes. Nos enteramos ahora que por estos recortes presupuestarios de educación la escuela secundaria se cerró. Ya ahí quitaste la oportunidad a esa gente que era lo único que tenía para hacer capaz en su vida, ¿no? Y después ahora bajaron el presupuesto y están viendo si nos cierran también la primaria. Entonces, ya cortarle la vida a tan temprana edad, digo, no, porque los chicos no van a poder ni leer, básicamente, ni escribir. Algo tan simple como eso. ¿Hasta dónde llegan las medidas desmedidas? Tal cual. Y por el trabajo perverso que están haciendo descartando a la gente como si fuera, no sé, no sabría cómo explicarte algo. Te descartan como si no fueras nada, no vales nada, no servís para nada. Sos un signo peso, tanto tenés, tanto valés. Porque no tenés un... Hoy en día nosotros somos agradecidos de tener un gremio como el que tenemos. Agradecidos. Sí, agradecidos mucho porque esto ya el trabajo que está haciendo Camionero en lo que es parte solidaria, es impresionante en todas las provincias. Nosotros también tenemos un compañero que también ayuda con medicación en Santiago y es un trabajo muy importante lo que se hace y mucha gente no lo ve. Por eso te pregunté vos que estás también metido en eso por el tema de la empatía porque yo lo que veo es muy poca empatía, no veo empatía por nadie. Cada vez la sociedad está más viva en el odio, en la bronca, en la... Una vida media rara se está viviendo. Lamentablemente, sí. Los valores justamente no están, se perdieron y por eso decía de rescatar esto, la gente que nos ayuda a nosotros, nuestro grupo de trabajo con el tiempo, con reconocer que hay otro que necesita, elaborar la comida, ir a buscarla, la gente que trae una bolsita de ropa, nosotros encima después del tiempo de trabajo de la mayoría vamos a buscar a la casa de otra localidad que quedan dos bolsitas de ropa, algo que nos dan de medicación, medias, no sé, algunas frazadas, manta, y ir a buscar todo eso también implica un tiempo y un gasto extra nuestro, pero vamos, lo hacemos porque después entregarle algo, un par de guantes, una manta, alguien que estaba durmiendo, un cartón, es reconfortante y decís sos útil para el otro, la verdad porque tal vez yo no puedo darte una manta a la cinta de persona que nos cruzamos durante todo este tiempo, pero saber que la conexión, que somos nexo de esta cadena solidaria ya nos reconforta el alma. Una persona necesita sentirse útil en lo que sea, cualquier cosa, pero sentirse útil. Sí, no solo a veces chicos, les agradezco haber estado acá, les agradezco el trabajo que hacen que es muy importante, aprecio mucho el trabajo que hacen, lo sabemos bien. Muchas gracias. No sé si Silvio querés preguntar algo más. Sí, que nos cuenten dónde les pueden mandar mensajes para donaciones, para todo tipo de donaciones, se viene un frío realmente distinto porque está cambiando muchísimo el clima, pero se viene un frío cruel, también ustedes están preparándose para esos momentos para colaborar, para ayudar y también a aquellos que quieran ayudar con el colectivo solidario. Ahí tenemos la página de la fundación. Contanla de nuevo, decinos de nuevo la página. La página de la fundación es fundación La Juana Azurduy, el TikTok también, fundación-la-azurduy y el número de teléfono de contacto que tenemos es 11-30-46-32-50 11-30-46-32-50 en donde recibimos donaciones de lo que sea necesario que vea que el otro lo puede utilizar siempre ordenado y prolijo, ropa, manta, abrigo, colchones que ya estén para el recambio que no lo quieren usar, que tengan guardado en el fondo, que necesitas un espacio, un lugar, lo que se te ocurra. Hay otro que realmente lo necesita y le viene, no sabes, le cambias el mundo, literal que le cambias el mundo. Bueno, tenemos acá, les repito de nuevo el número de WhatsApp. David, ¿dijo el tuyo? ¿sí? David, el compañero. David, el compañero, Juan, David, el compañero, dale. 11-35-01-86-53 David, ¿sí? Y no es Juana, pero es Juana Azurdu, 11-30-46-32-50. ¿Las 24 horas? Sí, estamos ahí. Vamos a todos lados a buscar las donaciones. A todos lados a buscar las donaciones. ¿Dónde van a estar esta semana? Y mirá, el jueves salimos de ahí de Ituzangó, arrancamos en Merlo con la entrega de Vianda, siempre con la idea de 120, 130 Vianda, lo que tengamos los recursos, si tenemos más, un poquito más, porque se vino el frío como dijiste y cada vez hay más gente en situación de calle y bueno, después hacemos todo el recorrido de lo que es todo zona oeste, que ya dentro de todo tenemos chicos que nos conocen por donde pasamos y nos esperan ahí. Bueno chicos, gracias. Un placer. ¿Algo más? ¿Quieren decir algo? ¿Algo más que haya quedado ahí en el tintero? ¿Quieren decir? Nada, mandarle saludos a todos los compañeros de camionero, ¿no? Y a todos los compañeros de la rama abogaciosa que también hacen mucha actividad solidaria y gracias por estar siempre ahí. Nada, mandarle saludos a mi amigo David. Bueno, bueno. La banda de los monjes. Vamos a calentar un poco lo del Día del Trabajador en el primero de mayo. Dale, tenemos una nota con Miguel Forte. Miguel Forte. Sí, representante de La Plata. Vamos a hablar con él. Miguel Forte, bueno, hoy se moviliza un día importantísimo, Día del Trabajador, donde muchos quedaron afuera, ¿no? Con consecuencia de las políticas del gobierno. En el Día Internacional del Trabajo, como bien nosotros esta mañana difundimos un video de Hugo donde habla de que él puede poner la cara con sus hijos, con su nieto en el futuro por el tema de que siempre luchó por los trabajadores. Entonces, creo que el día de hoy va a marcar un hito en la historia del movimiento obrero una vez más desde la mano de la CGT, camionero en la columna de este movimiento y bueno, estamos acá para seguir peleando, para seguir luchando porque la verdad que estamos enfrente de un gobierno absolutamente insensible que va contra todo. Varios compañeros perdieron el trabajo, estamos en dificultades en todos los emprendimientos, entonces decir, esta es la única expresión que vale la de la lucha, la de estar acá acompañando a nuestros dirigentes. Bueno, hoy se moviliza en eso, ¿no? Para dignificar a cada familia. Ese es el compromiso que todos asumimos y por eso estamos acá, por las familias camioneras. En este caso, pero la verdad que el pueblo argentino lo está pasando muy mal. Bueno, ayer fue medio complicado lo que se vivió en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde algunos peronistas también cuestionaban al gobierno pero después terminaron acompañando un proyecto. La verdad hay cosas que no se entiende cómo pueden ir contra los trabajadores de esta manera. Por eso el enojo, por eso la gente en la calle, por eso esta movilización. Así que hoy, primero de mayo, nos toca salir a pelearla y acá estamos. Bueno, ¿y se nota el hartazgo también de la gente ya? Sí, ya se está denotando porque la verdad que en un momento tenemos que hacer autocrítica y decir, nos equivocamos en algunas cosas. Sí, nos equivocamos, pero este es el otro extremo. Yo creo que es demasiado. La insensibilidad absoluta para con los jubilados, para con los estudiantes, para con todo. Entonces, creo que la gente se hartó, se cansó y bueno, se terminó lo que se daba. Yo creo que, bueno, en breve vamos a tener que tomar una decisión en conjunto el pueblo argentino y decir basta. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos las palabras de Miguel Forte, la cual hablaba del primero de mayo, un día de fiesta, ¿no? Un día donde se disfrutó mucho el Día del Trabajador. Sí, bueno, fue una fecha importantísima, ¿no? Día del Trabajador. Vamos a también ir profundizando lo que va a pasar dentro de horas. Dentro de horas se viene el segundo paro nacional que se le va a realizar al gobierno de Javier Milei, presidente de la Nación que viene con estas reformas laborales, ¿no? La presentación de una ley base que en realidad en principio era muchísima más potente que esta pero en realidad lo que viene ahora es un poco a cambiar algunos de los puntos pero que en realidad apunta a lo que es la reforma laboral. Otro de los temas que va a ser de rechazo mañana en el paro nacional que va a comenzar hoy a partir de las 12 de la noche va a ser el DNU, el decreto de necesidad de urgencia 7023 que también viene a perjudicar lo que es también a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. ¿Quiénes paran mañana? Todos. Todos. Esperemos que todos. Mañana no vaya y ya está confirmado o sea la UTA para, paran los trenes, paran los subtes, paran colectivos, no va a haber recolección de residuos, o sea va a estar el país expectante también está esperando este paro nacional porque lo que viene a plantear también es el descontento de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que hoy vienen sufriendo lo que es la situación compleja con las políticas de hambre, de ajuste y de desocupación que viene llevando adelante Javier Milei también acompañado por funcionarios que en realidad lo único que les interesa es nada más el beneficio de los empresarios. Patricia Bulli como siempre amenazando que va a implementar algunas situaciones el día de mañana. Nosotros vamos a estar en vivo mañana también compartiendo porque te vamos a ir mostrando todo lo que viene pasando durante la jornada. Mañana seguramente, no mañana no se va a mover absolutamente nadie pero bueno lo importante es esto el paro nacional que se va a llevar adelante mañana. Adorni el consejo presidencial lo que viene a plantear es insultos o sea cuestionando lo que es la medida de fuerza y para ellos teóricamente el que no la ve no somos nosotros pero lo que no la ven son ellos. Vimos hace poquitos días en la BBC al presidente en una entrevista donde hablaba y no sabía cuánto estaba un litro de leche y otra de las cosas que planteaban es cuando le hablaban de los jubilados es persona que en realidad no llegan no llegan a fin de mes pero bueno estas son las situaciones que estamos viviendo nosotros en la Argentina estas son las situaciones de un presidente de la nación que en realidad lo que viene a hacer es ajustar y a cagarle la vida a la gente un presidente de la nación que es lo más insensible y lo más inhumano que se pueda conocer como presidente la dictadura fueron terribles en la dictadura fueron terribles porque hubo 30.000 desaparecidos pero en esta situación vienen a plantear hoy el hambre la desocupación y también un poquito de dictadura militar con el tema de los protocolos Alejo déjame agregar buenas tardes a todos obviamente respecto a la importancia que tiene el día de mañana este segundo paro nacional en breve tiempo y totalmente justificado obviamente debido a estas políticas de ajuste que está llevando el gobierno quisiera hacer un punto en esta entrevista que mencionabas donde justamente el presidente argentino Javier Milei adulaba a Margaret Thatcher como encima justificándola que habían hecho bien su trabajo en lo que fue la guerra de Malvinas en donde decía que sentía cierto aprecio por los discursos que ella brindaba y donde estamos hablando de una persona que fue la que determinó el hundimiento del general Begrano un buque que no era prácticamente de la guerra que estaba fuera del área del perímetro pactado como tal por lo cual es aberrante es inhumano no tiene sentido no tiene sensibilidad justamente no solo para nuestros excombatientes y héroes y veteranos de guerra sino para la misma sociedad argentina en la cual vivimos que nosotros que nosotros habíamos perdido la guerra dijo que estaba bien o que pasaba porque nosotros éramos justos perdedores después también tenemos pero si reivindicás la dictadura militar y hoy los jubilados o sea matás de hambre a los jubilados no le alcanza para pagar el alquiler no le alcanza para pagar la luz no tienen absolutamente hay gente que no tiene para comer Alberto hay gente que sabés que recién estábamos viendo a los compañeros que están haciendo este trabajo solidario la gente va a buscar comida porque se está cagando de hambre o sea esa es la realidad o sea hoy tenés la insensibilidad extrema tenés a Sandra Petovello que está enfrente del Ministerio de Capital Humano y se caga en la gente o sea le dejaron de mandar los alimentos hay gente que está con el tratamiento oncológico que no tiene la medicación tenemos las personas con HIV que también están quedando afuera del sistema tenemos los hospitales que están abandonados tenemos la obra pública murió gente por eso Alejo murió gente con falta de medicamentos gente con trabajo está pasando hambre no gente sin trabajo solamente gente con trabajo gente con trabajo está pasando hambre gente que no puede pagar servicios gente que está dando de baja servicios o sea que están estamos pasando por un momento donde no tenemos derecho a disfrutar de nada ni siquiera un trabajador que está en actividad hoy trabajando con un sueldo digno puede tener la libertad de elegir qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer está limitado a tener lo que puede de acuerdo a lo que gana volviendo al tema de la insensibilidad moral que tiene para con los trabajadores para la gente y para los ciudadanos de la Argentina el día de ayer hubo más de 500 cortes en distintos puntos del país por parte de los trabajadores de la economía popular donde justamente el reclamo era la falta de asistencia a los comedores y por otro lado la quita del monotributo social tengamos en cuenta que el monotributo social le permite a los trabajadores de la economía popular acceder a una hora social a un costo de 3.200 pesos relativamente accesible bueno abajo del que dice la parte sin embargo eso le permitía asistencia médica poder hacer estudios y demás y cuando hoy lo están queriendo llevar a más de 26.000 pesos donde es justamente insensato donde quisieron aplicar el protocolo inclusive donde los reprimen donde los juzgan obviamente es inhumano lo que está haciendo y con respecto a la entrevista que hacías mención donde no sabía el litro de leche también cabe remarcar esa enemistad para con Pedro Sánchez que está a cargo del gobierno español a ver España es uno de los principales socios comerciales de Argentina son los principales inversionistas junto a China y Brasil si se quiere ¿con quién no se peleó Alberto? justamente cada uno de los mencionados es donde él tiene una pelea y una disputa bueno tiene pelea en todos lados también tiene una pelea interna principal socio comercial lo que tiene o fíjate es constantemente atacar a los periodistas es constantemente atacar a Pablo Moyano salió este impresentable personaje de Fer que en realidad es vergonzoso ver que encima entró por la ventana o sea no es que lo eligieron como se tiene que elegir entró por la ventana a ser presidente de una comisión y hoy insulta a los sindicalistas yo le gustaría que algún día se ven y se suba y se sienta arriba de un camión a ver qué se siente que agarre un cepillo y se ponga a barrer las calles a ver qué es lo que se siente ahora yo tengo la misma pregunta yo tengo la misma pregunta o sea por qué no viene y recién estuvieron hablando los chicos de la actividad social y los comedores y ya repartieron viandas hablaban que arrancaron con 150 viandas y están entregando 500 viandas cómo hace eso o sea el crecimiento del hambre está todos los días bueno que salga a ver cómo es la realidad que tiene cada uno de los argentinos porque ellos la miran desde allá o sea si el presidente no sabe cuánto está un litro de leche qué podés esperar de los personajes estos tenés el personaje de Esper tenés el personaje de Patricia Burry que mañana dice que quiere aplicar que pues no va a haber nadie en la calle o sea salen para hablar para mostrar algo pero que en realidad después no van a poder cumplir nada a ver Patricia Burry aplica un protocolo anti piquete cuando van 100 personas a pedir comida pero en el primero de mayo en la marcha de las facultades desapareció no dijo nada fíjate la antítesis de lo que hace Patricia Burry porque vos decís quiere implementar un protocolo anti piquete cuando ella misma se manifestaba en la pandemia justamente cuando tenía que estar resguardado de donde el camionero estaba justamente en la calle Patricia Burry estaba en la calle manifestándose en contra de la vacunación a qué nivel de cinismo llegamos mi ley manifestó con camionero fue a marcha de camionero a manifestar mi ley yo digo una te quería hacer esa pregunta con lo que estaba diciendo cómo se siente uno cómo se ve uno reflejado en tanta soberbia que se ve de la parte de los políticos porque vos decís está todo bien todo lo que vos estás diciendo no les importa nada pero qué es lo que se puede hacer qué es lo que no lo que no funciona lo que se está haciendo o sea vos fíjate vos fíjate tuvimos una marcha universitaria un millón de personas o sea histórico fue o sea nunca pasó yo creo que lo de mañana también es histórico en cuatro años en cuatro meses de gestión de mi ley que salga un millón o sea porque no fueron únicamente los universitarios fueron también toda la gente la gente común vos veías en esa marcha que tuvimos vos veías al abuelo con el nieto al papá con el nene en los brazos hubo un movimiento el primero de mayo también fue una muestra de atasgo de la sociedad y era feriado y mañana también va a ser una demostración más de que la gente está cansada de tipo que en realidad lo único que les importa es los empresarios y que se cagan el laburante y que no le interesa absolutamente nada a los jubilados que no le interesa absolutamente nada los sectores populares que hoy están se están muriendo de hambre vos fíjate o sea hablamos de actividad social si hablamos de actividad social y el camionero está presente siempre si no está camionero sabes que hay familias que no comen durante todo el día muchas y parte de la sociedad obviamente ese es el tema de la realidad que está pasando hoy en la Argentina la gente se está muriendo de hambre alejo las palabras de Miguel Gauna Miguel Gauna primero de mayo hoy también nuevamente los trabajadores hoy reclamando que el gobierno cambie de rumbo si por supuesto el rumbo que ha tomado el gobierno nos está pasando a todos los trabajadores y está beneficiando a todos los empresarios y a toda la casta que dijo que iba a luchar contra la casta pero parece que se equivocó y la casta es la clase trabajadora bueno hoy se plantea también esto la defensa porque el camionero consiguió paritarias y consigue también que no se despida a trabajadores pero en el sector público y estatal se están despidiendo todos los días y bueno si en el sector público los estatales los universitarios pero mi ley no ganó ganó porque la hermana es curandera ganó porque le votó le votaron toda esa gente le votaron y ahora están arrepentidos y los únicos que tienen que poner la cara y salir a la calle el movimiento obrero la CGT todos los trabajadores porque ellos hacen la manifestación de las universidades pero son los primeros que corrieron a votarle así que yo con eso no no allá la señora tabela que decía que iba a votar en contra le votó a favor una diputada nacional de Junín bueno eso sí fue preocupante lo de ayer se entregaron todo lo que son los derechos y un regreso a los años 90 me parece que esto es peor no no en los años 90 no fue tan cruel como como lo que lo que se lo que se produjo ayer no 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 nada que ver es mucho más cruel esto lo que está lo está pasando la gente trabajadora es impresionante no hay no hay no hay código para nada le mintió a todo el mundo este es un loco que lo van a sacar hasta en el culo en cualquier momento y ahora están aprovechando los empresarios nosotros tenemos un empresario en Junín que tiene 14 14 trabajadores y no lo podemos agarrar a la huella los tiene presionados la gente le tiene que pagar 700, 800 mil pesos y le paga 400 y bueno esto va a favorecer a todos los sinvergüenzas esto que que tienen a la gente de rehén y le pagan lo que quieren no gracias no por nada bueno ahí teníamos las palabras del compañero que también se explayaba con lo que fue la marcha del primero no vale si bueno viene representando a la seccional de Junín trabajadores que se movilizaron de todas las seccionales participaron del acto del primero del primero de mayo día del trabajador y como decíamos recién un acto de demostración más al descontento que tiene la sociedad argentina hoy con las políticas que viene llevando adelante el gobierno que pega fuerte y muy fuerte recordemos que la ley la ley de bases como bien decías al principio es un no es una es lo que queda de la ley ómnibus en principio donde se modificaron algunos artículos pero aún así quedan los que hablan de la reforma laboral la que implica la quita de indemnizaciones la idea de las antigüedades los pagos los aguinaldos el derecho al reclamo justamente donde quieren penalizarlo incluso donde qué herramientas te da para discutir paritarias luego porque justamente te pueden subir los precios e inflacionar y después no aumentar el sueldo justamente después tenemos el impuesto a las ganancias es algo que de tanto tiempo se logró el año pasado la idea es esa Alberto y donde justamente ahora lo quieren volver a quitar donde toda la cantidad de trabajadores patagónicos por decir de una manera son los más afectados justamente estamos hablando de petroleros aceiteros mineros y bancarios inclusive donde son un montón de trabajadores que se van a ver damnificados y bueno justamente por eso también se reclama está bien pero estamos hablando esto es importante remarcarlo para que lo entienda el compañero y compañera que está del otro lado ellos hablan de 1.800.000 pesos para solteros 2.200.000 para casados pero estamos hablando y yo escuchaba igual también a gente que decía no pero yo no voy a cobrar nunca 1.800.000 estamos hablando del bruto o sea no es de lo que vos cobras en bolsillo a vos lo que te va a tomar esta nueva fórmula que están planteando estos nuevos pisos que están planteando es el bruto o sea no es de lo que vos cobras en bolsillo por eso es importante aclararlo por eso somos a veces reiterativos con el tema de esto también lo decía Pablo el otro día o sea vienen por un derecho de los trabajadores como puede ser que un laburante por eso decíamos recién en una parte del programa ¿por qué no se sube a esperar un camión a ver qué es lo que se siente está 3, 4 días fuera de la casa donde pierde el cumpleaños de los hijos donde no tiene un familiar lo dijo Pablo en reiteradas oportunidades en asambleas en conferencias cuando ellos estaban en su casa resguardados camioneros estaban en la calle abasteciendo el país justamente por la situación clínica que estaba pasando por la crisis sanitaria hablando de la pandemia justamente ¿qué puede hablar Esper? y los compañeros que han perdido la vida pusieron justamente la vida ¿qué puede hablar Esper? Es como una persona impotente Esper cobra de la nuestra pero no importa Ale es una persona impotente que no te das cuenta que le dieron un lugar así chiquitito y ahora se siente un león que se quiere comer crudo a todos igualmente es presidente de una comisión o sea de la cámara pero una comisión de que se está burlando se está burlando de la gente se está burlando de todo el mundo por eso todo lo mismo diputado otro de los derechos que ahora vamos a ver lo de Marcelo Cardoso que es otro de los derechos que quieren quitar de internización sí bueno pero pará escuchame una cosa Héctor primero antes de ir a la cosa acá hay algo que es muy importante a ver Esper ataca a la dirigencia nuestra los otros son todos unos pelotudos o sea no los vamos a sacar de contento porque son todos son todos la misma cosa pero Esper ataca directamente a nuestros dirigentes a mí me parece lamentable que que un que un personaje como este salga a cuestionar a Pablo Moyano o Hugo Moyano que salga a cuestionar a la organización gremial eso hay que repudiarlo claramente porque a ver claramente nosotros nosotros cobramos ¿cuánto cobramos? ayer el sueldo fue el cuarto día hábil 20% aumento eso implica una devaluación de tu salario obviamente y nosotros tenemos que defender a las dirigentes que nos defienden todos los días a nosotros que están todos los días en la calle o sea no puedo permitir que un tipo como este que no sirva para nada porque no sirven para nada porque le das una pala le das una pala y tampoco le das una escoba pero a ver inclusive eso son las cosas que me molestaron de muchos compañeros que terminaron votando a este gobierno que nunca entendieron el trabajo de nuestro dirigente con respecto a lo que vos estabas diciendo Alejo que están constantemente apoyando a los trabajadores camioneros porque constantemente no solo de la cabeza de los dirigentes sino de la base apoyando a los trabajadores en todo tipo de inconvenientes que puedan llegar a tener siempre camionero está apoyando al trabajador de la forma que vos quieras contarla entonces no entiendo como trabajadores de camioneros llegaron a votar a este gobierno por eso Héctor el paro que sucedió en enero por eso el paro de mañana por eso la manifestación de la gente por eso mañana no va a haber nadie no se va a mover una hoja en el país histórico como decías va a ser histórico justamente por eso por la ausencia de actividades porque está aeronáuticos está ferroviarios está la UTA está ATE está todo el personal que inclusive de la Nación bueno recordemos los mozos que recortaron las horas extras los mozos que sirven el café en Casa Rosada fueron también víctimas de este ajuste de esta motosierra como lo dice mi ley donde ahora se pusieron a un emprendimiento personal a vender tortas que hacen sus esposas porque no llegan a fin de mes y estamos hablando desde los mismos desde la interna de ellos mismos por decirlo de una manera por eso mañana pero si se aumentan el sueldo a 5 metros ellos sí aumentan el sueldo ellos sí aumentan todo vamos a lo que nos quieren una parte de lo que nos quieren quitar vamos a hablar vamos a Marcelo Cardoso que es algo de lo que nos quieren quitar a nosotros también que es la indemnización vamos a escuchar la palabra de Marcelo Cardoso Marcelo Cardoso en Urbacer localidad de Morón trabajadores ya firmando la indemnización sí la verdad que es un logro muy importante este es un trabajo que se venía haciendo desde hace años y bueno llegó el día por supuesto agradeciendo siempre a nuestro dirigente a Hugo a Pablo a Marcelo Aparicio a todo el cuerpo delegado a la comisión directiva en especial al compañero Marcelo Notario que fue el que hizo el trabajo junto acá en el Consejo Liberante para que esto pueda salir adelante bueno ¿cómo fue el momento donde se le comunicó a los trabajadores que iban a cobrar la indemnización algunos con más de 30 años de trabajo y sí de 30 años para abajo la verdad que estuvimos ayer con el compañero Marcelo Aparicio junto con el cuerpo delegado se hizo una asamblea acá se le comunicó a los compañeros y la verdad que fue una alegría total bueno esto también lleva a la tranquilidad a los trabajadores y también a la familia que también es agradecida con la organización gremial sí por supuesto más vale que sí aparte quiero aclarar que es el único gremio que consigue esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades después los demás gremios no llegan a conseguir lo que consigue el camionero hablabas de esto la importancia que tiene la ley Moyano porque siempre que los trabajadores firman una indemnización es porque están despedidos acá no acá tienen la continuidad laboral eso es lo principal nosotros cuando arrancamos a hablar con la gente hacemos asamblea lo primero que hablamos es por la continuidad laboral después el tema de indemnización vendrá como tiene que venir y bueno bueno sí la verdad que es un logro muy importante bueno hablamos de que los trabajadores van a seguir adentro del convenio 40 barro 89 se respeta vacaciones se respetan todos los derechos pasan con todos los derechos pasan con todos los derechos ahora tienen un contrato de cuatro años de cuatro años más y sigue la misma gente la misma gente que estaba antes haciendo el trabajo acá en Morón lo va a seguir haciendo bueno un trabajo muy fuerte que se hizo desde camioneros con la rama los trabajadores los delegados sí la verdad que sí un trabajo en conjunto como siempre decimos pero también la directiva sabe que lo da siempre Hugo que siempre los beneficios te dan para el trabajador y bueno son todos los años de esfuerzo que la gente ha hecho acá y como siempre la antigüedad que cobren todo como corresponde bueno esto también son años de lucha ¿no? porque los trabajadores también están en la calle cuando hay que hacer algún reclamo y más en este caso en particular hoy no con un gobierno que viene a someter a los trabajadores y también plantea una reforma laboral sí bueno por eso te decía están planteando la reforma laboral el nuevo de cobrar las indemnizaciones bueno nosotros de que está este gobierno ya hemos sacado varias indemnizaciones no solo acá sino también en como es en Escobar en Zárate Campana en varios lados y ojalá que esto siga ¿no? para adelante y bueno que lo que tengan que votar ahora los diputados sea a favor de los trabajadores y del pueblo para destacarlo Marcelo porque estamos hablando de una reforma laboral que quiere quitar la indemnización hoy serían 300 sueños que no estarían cumplidos sí la verdad que sí pero gracias a Dios gracias a la directiva a nuestro secretario general a Pablo a Hugo a todo a Marcelo esto se pudo hacer factible y yo pienso que va a seguir haciendo porque aparte de acá a partir de acá tenemos otros municipios en los cuales también se está hablando para que la gente pueda seguir cobrando la indemnización como corresponde bueno estos compañeros también que hoy cobraron la indemnización van a estar en la calle también reclamando por los derechos y defendiendo cada uno de los derechos de camioneros y sí yo pienso que sí porque camioneros es una familia donde hay un reclamo estamos todos como siempre bueno seguimos 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 con las críticas o seguimos un ratito más con el tema de la indemnización compañero Cardoso justamente teniendo en cuenta la indemnización indemnización a ver como bien lo decía al principio es una ley la ley Moyano como bien lo dicen es algo que solo tiene el gremio de camioneros donde justamente para Esper quien critica después a nuestro sindical a nuestro líder sindical donde justamente esto le da la oportunidad a los trabajadores de poder mejorar su calidad de vida de poder saldar alguna deuda de poder darle un bienestar a su familia donde a través de tantos años de trabajo hoy pueden disfrutar de una indemnización digna y justa que es la que ellos tratan de quitar y eliminar a través de la reforma laboral por eso justamente es a lo que decía Esper ahí tenés importante lo que decís Alberto porque son compañeros que algunos van a cobrar una indemnización de 30 años es la única organización gremial es la única organización gremial que le pagan la indemnización y tienen continuidad laboral porque la mayoría de las empresas te pagan la indemnización cuando te despiden acá te pagan la indemnización y tenés la continuidad laboral con todos los derechos y siempre adentro del convenio colectivo de 40 bar cuando hablás de derechos eso implica que se tenga en cuenta la antigüedad a la hora de vacaciones a la hora de aguinaldo donde justamente es primordial porque estuviste tantos años como dice Hugo Pablo el trabajador que le da el beneficio a la sociedad justamente a través de su mano de obra bueno es justamente a través de esta forma beneficiado decía perdón vamos con respecto a eso vamos a seguir con las palabras de Abel Daño hola buen día para todos sí hoy hay una indemnización hoy están firmando los compañeros la indemnización después de más de 30 años que están en la actividad tanto la rama recolección como la rama mecánico que es donde yo pertenezco yo soy Abel Daño Héctor interino interino de la rama remolque mecánico como la actividad son hermanas estamos trabajando conjuntamente con todo en conjunto las dos ramas están ayudando a los compañeros y a que esto salga prolijamente Héctor estábamos viendo también el trabajo que vienen haciendo los trabajadores y esto también surge de lo que realizan ustedes que es la capacitación para los compañeros sí acá tenemos varios compañeros que hicieron la capacitación de los de los cursos que tenemos que lo hace el compañero González Carlos lo estamos haciendo y acá hay varios compañeros que ya tuvieron títulos y están volcando toda la experiencia que le estamos dando o ayudándolo a tener más experiencia para que ellos puedan volcarlo en la empresa y aparte es algo personal para uno que se capacite día a día estamos viendo que la situación del país la conocemos todos está difícil está complicada se está despidiendo gente caminero lo que hace es cuidar la dignidad y en este caso también la continuidad laboral a pesar de la indemnización sí la continuidad laboral es lo más importante que nos dijo Hugo Antonio Moyano y Pablo y Aparicio que nos dice siempre la continuidad laboral es la mejor indemnización que tenemos entonces nosotros buscamos esa parte nos merecemos una indemnización de tantos años de trabajo pero también necesitamos la continuidad laboral para nuestra familia hoy se ve el agradecimiento de cada uno de los trabajadores sí habrás hablado con algunos trabajadores que están contentos ayer en la asamblea había compañeros que estaban llorando porque con eso ellos seguramente algún problema económico van a poder solucionarlo hoy por hoy eso le viene a los compañeros para sacar la cabeza bajo el agua que es lo que siempre nos dijo Aparicio también que siempre dice esto pasa por esto por esto por esto legajo lo hace cada uno y entonces a pesar por eso tienen tantos años de antigüedad porque hicieron las cosas bien los compañeros otra de las cosas importantes también es que pueden hacer una remodelación en la casa pueden acomodar hacer una ampliación eso es lo importante también sí y lo más importante es que puedan llegar a decir puedo mandar a mi hijo al colegio le puedo comprar zapatillas le puedo comprar los libros porque los libros hoy por hoy están muy caros entonces le puedo dar un beneficio a mis hijos y a mi familia como siempre de dignidad camioneros la dignidad está primero para todos nosotros bueno vamos a seguir Alberto hacer una presentación mejor dicho sí para un sorteo bueno recuerden siempre a todos aquellos que están viendo pueden participar del sorteo de una camiseta de camioneros justamente conmemorando la guerra de Malvinas es una muy linda camiseta tiene que comentar la publicación en vivo obviamente la transmisión en vivo perdón y de esa forma automáticamente ya están participando que al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo en vivo para todos ¿con qué seguimos Héctor? vamos un poquito a deporte Alberto ¿qué te parece? sí bueno día también particular histórico exacto el de ayer precisamente campeón campeón del torneo Mateo así que se logró la ansiada victoria por parte de camioneros que ganó 1 a 0 a deportivo metalúrgico con gol de Joaco Juan Pomor bueno se venía dando habían hecho una muy buena pretemporada un buen torneo en las primeras 10 fechas que van porque inclusive faltando 2 se consagra campeón y esto le permite justamente el pase a la primera C sabés que estaba mirando el partido lo estaban televisando por TNT Sport y fue interesante por el nivel de periodista que hay en ese programa y los buenos comentarios sobre lo que era el equipo de camioneros y el trabajo que tenía el club con respecto a lo que salió ayer de que salió campeón y el equipo y los jugadores el trabajo de los jugadores como se trabaja la verdad que me me quedé asombrado porque Canal de Deporte estaba estaba calificando a camionero bien si bueno de hecho los goleadores Mauro Morales tiene 7 tantos convertidos Leiva Giorno Leiva justamente es uno de los potentes delanteros que tiene y que también participa me parece del fútbol de primera vienen haciendo una muy buena campaña y lo importante también que tiene el club es que como bien decía no es solamente la actividad de fútbol tiene un montón de actividades eso también es importante siempre brinda esa contención social a los afiliados a los que participan a los que se acercan de hecho siempre están probando jugadores son todos chicos que vienen de inferiores son todos chicos de inferiores donde justamente hicieron una gran campaña donde merecidamente tienen este ascenso anhelado por todos y por las familias solamente que también lo querían así que bueno nuestras felicitaciones a todos ellos respecto a otras actividades de fútbol femenino también se logró en la cancha auxiliar se consagró con una victoria 2 a 1 sobre Lima esto fue el sábado pasado hubo un gran partido por parte del equipo de camioneros donde bueno se hizo un juego muy dinámico en conjunto donde todos lograron el triunfo anhelado también futsal otra de las actividades también que viene tomando mucha últimamente el futsal se puso como de moda también diríamos junto al padre pero en este caso no está pero el futsal masculino ganó un tremendo partido en Pilar 8 a 7 un partidazo digamos en el primer tiempo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo hubo atajadas de parte de los dos equipos donde justamente se lucieron los arqueros y en el segundo hubo una lluvia de goles bueno 8 a 7 el resultado final así que tiene muy buenos equipos Fucsar camioneros bueno Fucsar femenino también se jugó la primera vez la fecha 7 donde se empató 2 a 2 con Yul yo no sé si recuerdan en otro de los programas habíamos hablado de un empate contra San Lorenzo también remarcábamos que estamos hablando de clubes de primera en este caso estamos hablando de Yul un 2 a 2 es sumamente importante esto fue en el polideportivo de Dock Sud así que nada se viene tomando muchísima relevancia las distintas actividades dejame sumar otra que es muy importante que es el rugby torneo empresarial primera fecha y se dio un muy buen primer paso donde justamente se logró un buen partido frente a Patriotas Rugby y tuvo un resultado positivo 7 a 5 se ganó así que bueno vamos con muchísimas actividades con más triunfos y bueno con esta me parece importante mencionar lo que decía al principio de la contención social donde justamente se le brinda la oportunidad a todos los compañeros trabajo del club de formar de formar party y hay muchísimas más actividades había un torneo ajedrez que todavía está pendiente se hizo uno relativamente hace poco donde tuvo mucha concurrencia había habido un torneo de pesca también también toda la gente estaba volviendo a preguntar por el mismo pero una cuestión de que el clima los mosquitos y demás se viene suspendiendo pero es algo que el club viene promoviendo justamente las actividades al aire libre destacaban los periodistas ayer de la educación y de la buena formación que tenían los jugadores Alberto la verdad se tienen que sentir orgullosos los chicos porque están haciendo un trabajo fantástico así que bueno bien por camioneros exacto seguimos vamos a seguir con la política dale que te parece te veo aburrido te veo medio cabibajo estaba mirando estaba escuchando el deporte porque en realidad yo de deportes entre comillas cuando juega cuando juega la selección bueno nosotros hicimos una comparación fuimos varias veces al predio anoche jugó la selección es impresionante las instalaciones las instalaciones que tiene que tiene que tiene no sé las comodidades que le brindan a cada uno de los chicos bueno volviendo a lo que es la política volviendo a lo que es a la realidad querés esquivar lo que te estaba diciendo que está viviendo la Argentina es realidad somos nosotros somos verdes anoche jugó la selección somos verdes nosotros somos verdes jugó la selección anoche no me decimos bueno no importa yo no creo que me convenga hablar de un partido que empatar lo importante hoy es la política y lo que se viene las políticas se vienen llevando adelante políticas de ajuste políticas de hambre y políticas de desocupación estamos hablando recién mañana va a haber un paro total en la República Argentina el segundo paro que se le va a realizar a la gestión de Javier Milei donde no vamos a tener trenes no va a haber subtes no va a haber colectivos no va a haber recolección no va a haber aviones no va a haber estaciones de servicio así que hoy a cargar todo todo completito con respecto a eso interesante las palabras que decía Marcelo Aparicio en la asamblea con respecto al paro escuchamos las palabras de Marcelo Aparicio Marcelo Aparicio se vienen realizando las asambleas informativas en las diferentes bases ¿cómo se está viviendo el día? Bueno la jornada de lo que es camionero siempre con el consentimiento de los trabajadores acompañando como lo hicieron toda la historia de nuestro gremio la verdad que la gente no le temo que decir obese que hay una asamblea cuando sabe que hay una asamblea es porque sabe que hay situaciones difíciles que nos toca vivir como país los derechos de los trabajadores que nos quieren robar lo que la entrega que hicieron en diputado de media de sanción por haber votado muchas leyes en contra de los trabajadores de todos los gremios porque esto es en contra de un país la verdad que es una vergüenza que los diputados estén sentados en la banca porque pusieron los trabajadores un voto de confianza y hayan hecho la entrega que han hecho en media de sanción esperemos que los senadores tengan presente lo que los trabajadores necesitan y basta de este ajuste nefasto que está haciendo este gobierno con un presidente que es un irresponsable porque él cree que no pagándole a nadie va a sacar el país adelante lo está haciendo cada vez más pobres está llenando de pobres en la Argentina de todo tipo social la falta de trabajo que hay la asistencia a los comedores la asistencia a los jubilados le robó el sueño a muchos viejos de poder tener una vida mucho más digna y digo viejos con el cariño y el respeto que uno siente por cada uno de ellos porque nosotros asistimos a muchas de esas personas que están pasando esas necesidades porque tengo compañeros justamente de mi actividad que asisten a los comedores que aportan comida ayuda presentes en la soya en cualquier cuestión solidaria los trabajadores están dicen presentes siempre escuchamos la palabra del secretario gremial de camioneros Marcelo Aparicio muy claro fue en esta asamblea asambleas que se realizaron después de la convocatoria después del plenario que llevó adelante la confederación la CAP donde se realizaron asambleas en lo que es camioneros aeronavegantes y en todos los puestos de trabajo que arrancó a las 8 de la mañana y terminó a las 11 del mediodía donde se estuvo explicando y donde se estuvo manifestando cuáles son las consecuencias que va a traer esta ley ómnibus hoy ley bases el DNU y todas las consecuencias que van a traer para los trabajadores si planteaba temas muy puntuales Marcelo Aparicio en esta situación que acá está en riesgo el laburo porque vemos que en los sectores de la obra pública hoy muchísima gente está quedando en la calle tela lo habían cerrado por una semana y no lo abrieron nunca más están despidiendo a compañeros de la ANSES están despidiendo a compañeros de la televisión pública ahí despido todos los días y vos escuchás al vocero presidencial y para él está bien y el vocero presidencial Adorni te dice que no entiende por qué es la medida de fuerza no entiende te preguntan o sea se pregunta por qué la medida de fuerza estamos a cuatro meses de gestión y destruiste todo un país en cuatro meses o sea el paro es porque la gente está cagada de hambre esa es la realidad que loco en serio la gente hoy no tiene para comprar a ver vos ves a un jubilado ves a un jubilado pobres viejos nuestros no pueden pagar la luz y si pagan la luz no tienen para comer y si comen no pagan la luz y si y si tienen un hijo que lo pueda ayudar van a estar un poquitito mejor pero el que no tiene un hijo que los ayude porque también el hijo están quedando en la calle o sea hay una una rueda que es que es la que hace funcionar al estado que se está cortando por todos lados o sea hablamos del consumo la gente dejó de consumir y ellos te dicen que bajó la inflación no baja la inflación porque la gente no consume o sea no hay consumo la gente no consume los precios bajan obligados porque no pueden vender nada hoy casualmente estaba mirando eso en un canal de televisión un mayorista que decía que estaba bajando la yerba porque no vendía ni yerba para el mate o sea que la si están bajando algo los precios es similar a lo que cuando el presidente habla de déficit ¿no? de déficit cero si vos no pagás si vos dejás de asistir a las universidades a los comedores a las provincias de hecho es un método de extorsión que está utilizando hoy para llevar a cabo esta ley de bases que lo realicés en la economía de tu casa que quiere hacer extorsionar a las provincias y a los gobernadores justamente con esos fondos que debería destinar a cambio de que el senado apruebe la ley si vos no pagás nada de eso claramente va a sobrar plata porque no la estás utilizando en lo que es necesario como en tu economía vos no pagás saludos vos no pagás el gas no pagás si vos no pagás nada te va a quedar el sueldo limpio si vos tenés que pagar obviamente que hay que pagar pero Alejo ¿vos viste ayer el discurso de la ex presidenta? si ¿viste el documento que presentó? si ¿vos viste la denuncia que hubo hoy con respecto a eso? si bueno o sea que el déficit el déficit que él dice el déficit cero es una mentira más grande que todo el país porque están pagando los servicios de energía con bono y en dólares en un momento Alejo mencionabas a los trabajadores de TELAM que fueron despedidos y a la cantidad de trabajadores del estado en general que están siendo despedidos ayer justamente en el polo científico de Palermo los científicos estaban en una lista haciendo fila justamente para ver si estaban o no despedidos y si lo estabas te acompañaban a retirar tus cosas digamos ¿a qué nivel de desprecio llegaban ellos justamente a tratar a los profesionales a los científicos imaginate a la gente justamente vos hablabas de los jubilados sé que muchas veces me hace muchas actitudes que tienen me hacen acordar mucho a la dictadura militar o sea le vas cambiando el nombre a los centros culturales vas tapando las placas vas haciendo desaparecer todo lo que es el peronismo y esto es un poco el centro cultural Kirchner ahora se llama Palacio Libertad hay un montón de similitudes a las políticas de Martínez de Hoz así es la realidad el peronismo va a ser difícil que lo hagan desaparecer porque no creo que vayan a poder pero hay cierta prescripción hay una estigmatización justamente pero bueno ahí está lo que pasó en el Congreso a tratar los de ñoqui donde justamente es el pueblo y los trabajadores lo que promueven la economía del país ahí está lo que pasó en el Congreso del falso peronista de aquel que se se raja la vestidura cantando la marcha peronista como dice Pablo Moyano y después a la hora de votar a favor de un trabajador lo hace en contra bien bueno hace un rato mostrabas la camiseta que teníamos de premio al final del programa vamos a saludar a algunos de los compañeros que están viendo el programa Hernán Rodríguez nos saluda deja vamos camionero aguante Pablo Villalba José Falcón desde Tradelog nos deja un saludo Marga Reynoso como siempre presente nos deja su saludo también David Jorge bien chicos saludos Juan Manuel Farías también nos saludamos Tato Cliemuc que hermosa camiseta las Malvinas son argentinas obvio había que avisar la Milei eso Ángel Tognolotti en la lucha siempre Luis Di Blasis también nos deja un saludo así que bueno gracias a todos por estar por comunicarse por participar de alguna manera bueno al final del programa como bien decíamos vamos a hacer el sorteo correspondiente con qué seguimos Héctor seguimos con jubilados te hago una introducción antes porque el sindicato creó el departamento de jubilados donde hoy pueden compartir muchísimas de las actividades estamos hablando de los viajes que realizan a los diferentes puntos turísticos que tiene hoteles camioneros de Córdoba Necochea Mar del Plata Mar del Plata y que salen los contingentes del departamento de jubilados solamente los viajes comparten porque tienen un espacio que es muy lindo y hay donde realizan diferentes actividades actividades que también los lleva a que estén contenidos a que tengan un espacio ellos donde puedan ir a disfrutar y a comprender a compartir el otro día nosotros estuvimos en el departamento de jubilados y la verdad se le nota la felicidad porque vamos viendo que son los que le pusieron el pecho y el lomo en su momento al gremio cuando llegó Hugo antes no tenían los derechos que se tenían así yo quería agregar eso que cuando en un momento dijiste son nuestros viejos es así literalmente los jubilados las personas de la tercera edad de alguna manera representan a nuestros padres entonces hubo toda una trayectoria y un esfuerzo que hicieron por criarnos por ser quien somos nosotros inclusive y que el gobierno tome las medidas de ajuste en contra de ello es letal y la verdad que te indigna quisiera decir un montón de otras cosas pero no por una cuestión de estar al aire no me animo pero los ves en este caso el departamento de jubilados recibe cierta colaboración y asistencia por parte de camioneros pero todos aquellos que no están que están fuera del sistema de alguna manera que tienen que pagar la luz que tienen que pagar el alquiler con la jubilación mínima con la quita de los aumentos que hacía periódicamente el gobierno anterior o peronista los estás matando la realidad es esa y esa parte es la que no la ves la gente no la ve bueno pero el departamento funciona bien tienen un médico una vez por semana donde los atienden hacen los controles también y viste que es muy difícil tener que ir a hacer la receta ahí está todo está todo muy contenido y hay una una cosa que es muy linda es que se van compartiendo también con las actividades con todo lo que se viene llevando adelante camioneros que la pasan la pasan muy bien se divierten mucho no la verdad es muy lindo ¿sabes por qué? porque hay muchos que o pierden a su pareja y quedan solos y no tenés forma de tener una contención y ahí la tenés porque vos ves cuando uno de los jubilados o jubiladas está mal están todos llamando están todos presentes y eso lo genera la familia camionera eso es ser familia por eso nosotros siempre lo caracterizamos porque somos una la familia y eso es lo que pasa también en el departamento de jubilado y está muy bueno está muy bueno porque como decía recién tenés un lugar de contención son nuestros viejos ¿no? hay abuelos que están en un geriátrico por distintas cuestiones pero acá tenés el departamento de jubilados donde están contenidos y realizan a veces a uno le toca en un lugar difícil hablar y justamente por una cuestión de empatía que es lo que le falta tanto a Milay como a Esper como a todo su gabinete en general pero me parece que los jubilados merecen otro trato merecen otra otra forma de ser valorados justamente que es lo que está haciendo Camionero así que y voy a hacer una mención a esto esta ley lo que lo que elimina es la moratoria a los jubilados y jubiladas y a veces te dicen un montón que en realidad hay que empezar a analizar un poquito la cosa porque hablar de lo que te dicen los medios oligarcas como Clarín La Nación que siempre justifican absolutamente todo de lo que hace el gobierno nacional este y lo escuchás a otros personajes periodistas como Majul en realidad te da vergüenza vos solo lees periodista bueno está bien pero digo da vergüenza que una persona esté ejerciendo una profesión tan linda como es el periodismo o sea arrodillado todos los días por pauta yo sinceramente sinceramente vale con lo que estás diciendo sinceramente me repugna escucharlo hablar no entiendo como puede ser una persona que tenga tanta maldad a ver son de derecha o sea conocemos perfectamente está bien vos podés ser de derecha de izquierda de arriba de abajo pero tanta maldad tenés que tanto daño te hicieron en la vida que tenés que ser tan malo no es lo mismo o sea eso es maldad pura está bien pero son de derecha así o sea fueron siempre así siempre escribieron vivo alcance cuando Evita que ayer bueno fue 7 de mayo el día del natalicio pero digo ellos fueron los que escribieron el cáncer cuando Evita se estaba muriendo estos hacen lo mismo o sea no les interesa y ahora los que quieren sacar la moratoria y decía esto los jubilados que se con la moratoria pudieron tener un ingreso y una jubilación y a veces muchos te dicen y también porque te confunden bueno estábamos con esto de los medios estos que son los que bombardean constantemente diciendo que todo está mal que decían que los jubilados no tienen que cobrar una jubilación porque nunca aportaron hijos de puta a ver ¿sabés quiénes fueron los que nunca le aportaron a un jubilado y los tenían de sirviente de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche? estos Majul la familia de Majul todos estos ¿y sabés qué hacían? le pagaban dos mangos no le daban ni obra social ni aporte ni nada por eso no se pudieron jubilar por culpa de los que están gobernando para las familias de los que están gobernando es difícil es difícil lo que está diciendo porque es la más cantidad que hubo que había y que lo pudieron lograr como decía Alejo se registraron muchas mujeres sobre todo mujeres en la servidumbre mi vieja se jubiló mi vieja se jubiló con la moratoria yo también mi mamá también pero bueno a lo que iba a hacer hincapié es que quién no tiene nosotros somos todos trabajadores camioneros la mayoría la gente que está conectada nosotros mismos obviamente venimos de una clase trabajadora y mis padres justamente mi madre fue empleada doméstica durante muchísimos años donde nadie le aportó nada y donde se pudo jubilar a través de la ley que había sacado Cristina y hoy te la quieren quitar no le están regalando la moratoria no le están diciendo tomá tenés que pagar 5 años o sea para poder para poder obtenerla o sea no es que te la regalan a ver si se la regalaran el gobierno tiene que identificar a los y ahí tiene mucho que ver también Alejo lo que vos hablabas de los medios hegemónicos esto también pasó en la dictadura esto continúa pasando el día de hoy y donde este lavado de cabeza constante a través del medio gráfico de la radiodifusión de la televisión de la publicidad convenció de alguna manera a este 54 o 56% que votó este modelo y hoy estamos padeciendo todo y a eso le sumamos las redes sociales entonces hoy el padecimiento es la mentira constante la mentira sí la mentira pero todos sabemos conocemos de qué clase de medio hablamos y sabemos de cómo y cuándo consiguieron y cómo y lo que hicieron para conseguir lo que tienen porque no son gente de nene de pecho por eso es difícil no desviarse y esplayarse y querer tomar esta vorágine en contra pero bueno estábamos hablando del departamento de jubilados creo que había una nota en particular y estaría bueno te lo presento o sea Juan Bolisky es el responsable del departamento de jubilados y dentro de un poquito también van a tener el espacio en el lugar donde van a estar compartiendo las actividades en info donde también van a estar compartiendo el espacio del departamento de jubilados así que va a estar muy bueno así que se están preparando están muy entusiasmados así que eso eso es lo lindo también no lo escuchamos a Juan Bolisky en principio quiero agradecerle la presencia de ustedes para que esto pueda salir al aire no es así estuvimos en Córdoba hace 15 días que volvimos de Córdoba un viaje espectacular espectacular yo hace muchos años que voy y me parece que fue uno de los mejores contingentes porque hicimos una fiesta grandísima teníamos la suerte de que hacía 15 días había casado Juancito Caruso y bueno y bueno y todos le hicimos un casamiento de vuelta nuevamente para él con todos los compañeros con todas las compañeras hicimos muy bien yo fui padrino yo fui padrino pero igualmente igualmente quiero decirte que este conjunto de gente este conjunto de jubilados este conjunto no de gente este conjunto de compañeros porque somos todos compañeros acá acá todos somos compañeros y quiero decirte que nos llevamos muy bien tenemos tenemos lo que tenemos lo que queremos tenemos lo que queremos hasta ahora por lo menos hasta ahora y bueno después del viaje de Córdoba el domingo el viernes el viernes tuvimos también una fiesta un asado en el camping de La Plata también con todos los compañeros fuimos en un colectivo el gremio nos puso el colectivo a disposición y nos puso el camping a disposición así que no los podemos quejar nosotros pero queremos queremos representar más al gremio queremos representar más al gremio y por eso a veces ponemos en algunos en algunos qué sé yo actitudes que hacemos pedimos pedimos aquellos jubilados que vengan que se acerquen porque hay muchos jubilados que no conocen esto hoy vino una persona hoy vino una persona que no conocía esto hoy vino justo una persona y le dijimos bueno cómo no cómo no vas a conocer esto fuiste camionero toda la vida y no vas a conocer esto tenés que venir tenés que disfrutar porque disfrutamos o no disfrutamos nosotros disfrutamos entonces es lindo sentir eso es lindo sentir eso y hicimos un grupo un grupo extraordinario la verdad un grupo extraordinario bueno lo importante también es que pueden realizar estos viajes y también que tienen y cuentan con un espacio hoy donde la situación está complicada donde cada vez está más difícil se tiene un lugar donde se pueden juntar donde pueden conversar y pueden no ir contando cada una de las experiencias que viven esto se lo debemos a Hugo Antonio Moyano esto este edificio este edificio acá este edificio se lo debemos a Hugo esto es una cosa extraordinaria que no lo íbamos a poder tener en ningún lado y también también contamos no sé si sabrán que contamos también con todos los jueves con un médico un médico clínico médico clínico de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde a veces ya va más temprano pero bueno hasta las 2 de la tarde está y es una gran oportunidad que nos da a nosotros para no andar este por un lado o por el otro buscando algún consultorio para ir para el jubilado todo es para el jubilado así que muy contento de tener eso y muy contento de tener este todo lo que nos está dando el gremio todo lo que nos está dando el gremio Juan algo importante que se viene un proyecto increíble que va a ser el espacio del departamento de jubilados en infocamioneros donde van a poder mostrar todas las actividades que vienen realizando desafío para esto exactamente así que estuvimos escuchando a Robert conversar de esto y estamos dispuestos a llevarlo adelante así que tendríamos que hablar unas palabritas más con Roberto con vos para combinar el día bien 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 el horario donde podamos ir y nosotros darle por ejemplo los nombres de la gente que va a ir cada vez que va a ir el nombre de algunas personas para que puedan hablar y conversar y decir lo que es el gremio este que fue este gremio lo que era este gremio yo hace 41 años que estoy en el gremio empecé con Hugo y voy a terminar con Hugo así que para mí es un orgullo terrible y lo que me estabas comentando vos de esto de poder tener la posibilidad de poder ir a hablar los jueves vamos así de dos o tres personas para mí es extraordinario bueno con todas las experiencias felicitaciones y bueno también la mejor para este nuevo desafío que tienen como departamento de jubilados bueno bueno esperemos esperemos tener más satisfacciones todavía esperemos tener más satisfacciones con Roberto somos conocidos desde hace mucho tiempo y tenemos la posibilidad de poder que venga él a filmar y hacer cosas para que todo el mundo conozca lo que se realiza acá dentro de este cultural de camioneros escuchamos a Boliski responsable del departamento de jubilados donde bueno planteaba las actividades que se vienen realizando y este espacio de contención tan importante para que los compañeros y compañeras jubiladas puedan tener su lugar para compartir y realizar diferentes actividades que llevan adelante desde el departamento vamos a ir al encuentro que se realizó que realizó ITF la juventud de ITF en conmemoración por el día del trabajador participaron gremios que pertenecen a la ITF de todo el país donde estuvieron compartiendo diferentes experiencias pero también hubo fuertes críticas al gobierno nacional por la política que se vienen llevando adelante pero bueno vamos a escuchar a la secretaria junta de las 62 organizaciones secretaria de la mujer de camioneros a Karina Moyano que nos decía lo siguiente Karina te dejo todo para vos gracias gracias Juan gracias a toda la mesa a todos los presentes y a todas las presentes creo que bueno para resumir un poquito lo que decía Juan en el momento que estamos pasando y que está pasando en general el país hoy decíamos que los trabajadores estábamos en peligro que los derechos de los trabajadores pero en realidad lo que está en peligro es la patria porque están sacando todo están saqueando el país lo están llevando para afuera sabemos que el presidente a quien responde y todo en su entorno sabemos que están laburando para Estados Unidos así que tenemos que estar en alerta tenemos que estar acompañando estas medidas este plan de lucha que va a plantear la CGT a los más jóvenes que sean multiplicadores de esta lucha para la afuera para que todos los jóvenes que creen y creyeron que este tipo iba a pasar el salario en dólares iba a estar buenísimo todos esos jóvenes que creyeron que la libertad era otra cosa y no era esclavizar nosotros que por ahí tenemos un poquito más de edad entendemos que es así cuando él habla de Alberti de hace 100 años atrás que lean y hagan que se pongan a estudiar un poquito de historia y que vean que país teníamos en ese tiempo eso es lo que quiere traer el tipo hoy que nosotros seamos todos esclavos de un modelo económico que solamente se van a salvar muy poco lo están pasando ahora vieron que todos los quilombos que la pobreza que hay el hambre que hay los despidos no lo pasan tanto ahora sí les tocaron el bolsillo todo lo que tenían prepaga y ahora están todos con el tema de las prepagas porque les tocaron el culo entonces ahora están todos con las prepagas pero de las obras sociales que no llega a la guita no dicen nada de los sindicatos que echan a los trabajadores no dicen nada pero bueno eso es lo que tenemos que hacerle frente compañeros y compañeras fueron muchas vidas que se perdieron a lo largo de la historia para lograr lo que todo se logró hasta hoy y me parece que bueno nos tenemos que hacer cargo un poco de seguir representando a esos hombres y mujeres que dejaron la vida como decía bien Claudio al principio me parece que no fue en vano no hagamos que sea en vano esas pérdidas de vida nos faltemos el respeto y sigamos continuando con esa lucha porque se viene jodida a la mano se viene muy dura estos tipos no le tienen respeto a nada no le tienen miedo a nada indudablemente pero el pueblo argentino se tiene que poner de pie y decir basta hasta acá llegamos no podemos seguir entregando todo ayer hablamos en una reunión que estamos acostumbrados a decir que en Ushuaia termina el país nuestro y en realidad decía bien un norteamericano yo inglesero pero decía muy bien que que linda que era la Argentina hasta la Antártida y que nunca la contamos la Antártida como parte de la Argentina y eso es grave no reconocernos lo que tenemos en casa no reconocer lo que tenemos y me parece que bueno que es momento de de ponernos la camiseta argentina como hicimos una vez que se juntaron 6 millones de argentinos a festejar me parece que es momento de poner la camiseta para salir a pelear por este país tan lindo que tenemos el general bien lo decía que la que el país se va a sacar adelante lo único que lo sacan son los trabajadores y también que sea un país justo un país con la riqueza que se reparta entre todos ¿no? entre los que los empresarios y los trabajadores que son los que ponen el esfuerzo y los que ponen la vida por por levantar a un a un empresario y estos tipos no estos tipos quieren al revés quieren una argentina para muy pocos quieren una argentina con ignorancia se meten con la educación se meten con con las empresas del estado se meten se meten con todo lo que se ha logrado que sea nuestro y hoy lo quieren pasar a intereses que sean de intereses para afuera ¿no? me parece que está en nosotros la responsabilidad si lo que lo permitimos por eso es importante acompañar todo el plan de lucha que se haga de la CGT que se haga de las distintas organizaciones porque esto es para todos no solamente también para los dirigentes también creo que la persecución va a ser para muchos trabajadores que van que se van a estar en la calle también van a ser perseguidos pero bueno es la Argentina es nuestro futuro es el futuro de nuestros hijos o entregarnos yo acá digo que yo no me voy a entregar voy a estar en las calles voy a seguir peleando y que bueno y que seamos mucho que lo hagamos hoy le están pegando muy fuerte a los jubilados y me parece que no se lo merecen porque ellos también construyeron y trabajaron en un país que nos dejaron y nos están dejando para que lo continuemos compañeros no se merecen los jubilados hoy estar pasándolo mal sin medicación sin asistencia médica sin comida hoy no saben si pagar la luz cuando cobran la jubilación o comer y me parece ya hay mucha gente que está asistiendo a los jubilados porque realmente no les alcanza y me parece que no se lo merece y algún día piensen a los más jóvenes que también van a ser jubilados y los que somos un poco más grandes que estamos más cerca de jubilarnos bueno le vamos a dar batalla súbense también a esta batalla porque ustedes también como jóvenes se merecen un país lindo así que me disculpo por tenerme que ir pero bueno como dijimos los compromisos y la lucha continúa vamos a ir a pelear al PJ de provincia escuchamos a Karina Moyano que exponía en el encuentro que realizó la ITF encuentro de la juventud donde como la escuchábamos también criticando lo que es las políticas del gobierno nacional políticas que vienen pegando muy fuerte ajustando y como decíamos en referencia recién a los jubilados también a los más chicos y a la gente que está en situación de vulnerabilidad que cada día está más sumergida en la pobreza así es quieren rifar el país quieren rifar todo la patria no se vende la patria no se vende exactamente es el lema de hoy de todos sobre todo en las empresas del estado que quieren rápidamente dejar bueno vos pensás que dentro de las medidas que está tomando el gobierno como lo decimos reiteradas oportunidades estas políticas de ajuste mientras esto sucede en el país el presidente viaja por cuarta vez a Estados Unidos sin un propósito oficial sin una agenda oficial y nada más que por una cuestión personal de codearse con gente de allegada a él la paga él no la paga el estado justamente la pagamos nosotros todos nosotros si el estado es una porquería para él pero cuando es cuestionado justamente por esto él trata de o de inoperante de agravio justamente de desprecio a todos los periodistas personas artistas el estado no sirve para nada pero si para que le paguen los viajes con la hermana y las comitivas que salen millones ¿a cuántos jubilados se le puede pagar con eso? con los mejores amigos de él ¿a cuántos jubilados se le puede pagar con ese gasto? a todos a todos prácticamente pero bueno plata no hay para los jubilados para los comedores pero plata sí para los viajes de él la hermana la familia y todo y de hecho son toda una manga de plaga los que están ahí adentro porque no sirven ninguno para nada ¿por qué te das cuenta que no sirven ninguno para nada? porque ninguno hace nada viene de la mano lo que decís con el vocero presidencial con Adorni otro personaje que no sirve para nada aumentó el sueldo por hacer la misma actividad es increíble si a nosotros nos aumentaron el sueldo por continuar haciendo lo mismo es increíble es decir ¿por qué se da eso cuando en realidad no es que vos decís bueno pará ahora tiene que hacer más cosas no tiene que hacer lo mismo sale gana 5 millones por pararse 10 minutos en un atril a decir pelotudeces porque en realidad no contesta ni responde absolutamente nada va a ser un monólogo cuando le preguntan algo no responde ¿será por eso que Pablo Moyano lo llama Adorno? ¿para qué lo quiere para qué quiere el Estado un vocero presidencial que no dice nada? en una de las preguntas que se le hizo al vocero presidencial donde justamente una periodista española le preguntaba por estos dichos de mi ley donde cuestionaba que la inmigración ponía en peligro a las mujeres españolas era una noticia que todo el mundo sabía él dijo no saber y le pidió que deje los datos personales para contestarle luego digamos y sin embargo cobra cinco palos claro así estamos bueno Héctor ¿cómo seguimos? se burla de todo el mundo seguimos con Chucky Oscar Borda Secretario de la Organización Exactamente Oscar Borda primero de mayo día de trabajador particular la verdad que primero está lindo esto estar acá manifestando acompañando y sentirnos que el primero de mayo son todos los días para nosotros no solo por el día del trabajo porque todos los días nos hacemos presencia en nuestra en nuestra tarea y lo más importante hoy manifestarnos acá con los compañeros y las compañeras que la verdad que es un orgullo y teniendo a nuestro dirigente siempre al frente como Hugo como el compañero Pablo Moyano a través de la CGT bueno hoy se ve también en la situación difícil muchos trabajadores no pueden festejar el día a consecuencia de los despidos que logró este gobierno la verdad esto es sinvergüenza tanto el presidente la familia y todo lo que tenés es una manga de sinvergüenza porque no puede ser lo que están haciendo es una vergüenza y mucha gente ellos no ven o los medios los otros medios también que son gorilas de ellos por qué no van a las casas allá a las viviendas donde no hay para comer que ahí realmente está el hambre ahí realmente está la necesidad donde ellos votan se mejoran los salarios se mejoran todas las condiciones para la gente que menos tiene no hay bueno y se plantea también un paro para el 9 de mayo bueno lo del paro ya está bueno eso sí eso es indudable los trabajadores las trabajadoras estamos preparados para esto así que esta es una lucha y la lucha que se dio siempre y los camioneros en particular para esto no nos va para nadie muchas gracias a ustedes bueno importantes las palabras de Oscar Borda secretario de la rama logística justamente haciendo mención a lo que dijimos durante todo el programa la importancia de que el pueblo esté unido de que se manifieste de que diga presente en esta marcha multitudinaria donde van justamente el reclamo es en contra de las políticas que se están llevando a cabo donde vienen por nuestros derechos donde justamente uno de los temas que ya lo reiteramos y lo vamos a seguir haciendo que es la reforma laboral o sea es donde duele más también hoy tocamos el tema de SPER el tema de la pandemia porque camioneros en su momento fue aplaudido juntamente con los médicos inclusive donde la recolección donde estaban el país no fue desabastecido y donde la logística tuvo muchísimo que ver con eso donde en cada punto del país se fue llevando la vacuna los medicamentos y la mercadería necesaria para que el país esté abastecido y sin embargo después cuestionan el reclamo a las paritarias justamente a la asistencia a los comedores donde camioneros aún así siguen siendo solidarios a través de las distintas asistencias sociales con el tema de la guardia con el tema de la guardia médica ahí va a haber un problema por el tema de ganancias también por eso es importante lo que decía Oscar Borda y bueno y tener memoria también para las personas hoy que justamente a qué se debe el reclamo justamente así que bueno siempre presente Oscar Borda y la actividad logística en general la verdad que este Roberto está siendo importante 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 para nosotros sí importante para nosotros con qué notas seguimos vamos a seguir con Pablo Moyano con el compañero Pablo Moyano y Marcelo Aparicio Ajunto de Camioneros y Secretario General de la CGT pido disculpas a uno de los secretarios del triunvirato que hay agradecerle la presencia de ellos para nosotros muy importante que esté hoy acá la persona que conduce que conduce el compañero el compañero que conduce el destino de muchos trabajadores de la Argentina gracias Pablo por estar gracias Marcelo gracias al cuerpo delegado y no olvidarme de los trabajadores gracias a todos y vamos camioneros y vamos camioneros y vamos camioneros ¡Vivas camioneros! ¡Vivamos camioneros! ¡Vivamos camioneros! ¡Vivamos camioneros! Recolección, por lo bombón, por lo bombón, en la famosa recolección. Bueno, buen día, compañero. La verdad que en estos momentos difíciles que nos toca vivir como argentinos, porque desgraciadamente tenemos un gobierno que lo conduce un hijo de puta, porque así no es un presidente, es un hijo de puta. Nosotros, como actividad, porque esta es la actividad de donde uno salió, la verdad que nosotros no vamos a bajar los brazos, le vamos a dar pelea, le vamos a dar pelea en donde sea, en la calle, en los paros, donde carajo tengamos que ahí la recolección va a estar presente para no seguir, que nos sigan robando los derechos. A nosotros, a nuestro gremio, nos enseñaron a pelear. Y nosotros vamos a defender los que nos enseñó Hugo, los que nos enseña Pablo todos los días, a luchar por nuestro derecho. Así que, compañero, estemos preparados para lo que viene, porque nosotros vamos a decir presente, donde sea, cuando sea, nosotros estaremos al frente de cualquier lucha, compañero Pablo Moyano. Así que, por último, les mando un saludo del secretario general, porque esto lo va a estar viendo después, todo lo que se está haciendo en cada una de las distintas bases. Así que, compañero, vamos a escucharlo muy atento a Pablo, porque acá se definen muchas cosas importantes. Así que, prestemos atención y esta vez no nos equivoquemos, porque hasta mí nos tenemos que hacer cargo, porque hay muchos acá que ahora han votado al hijo de puta ese. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Así que, así como sabemos decir las cosas, tenemos que hacer nuestra autocrítica de saber de que se equivocaron. Pero eso no quiere decir que no vamos a luchar. Así que, que tengan buen día, compañero. Y aguanten camioneros, carajo. Y que en la lucha más fuerte la hace la unión. Acá de estar todos juntos, vamos camioneros. Acá de estar todos juntos, vamos camioneros. Y que en la lucha más grande la hace no hay comparación. Y que gracias a Hugo, yo ya no, ya todos sabemos. Que la única lucha que se pierde es la que se abandonó. Que no hay olvido, que no hay perdón, hay que traicionar al trabajador. Y que la lucha más fuerte la hace la unión. Compañera, compañero, bueno, en primer lugar. ¡Peten atención! Primero yo no lo voté, así que a mí, sacame de esa lista. Bueno, compañeras, compañeros, creo que Feucho fue bastante claro. Hoy se están llevando adelante distintas asambleas de nuestro sindicato y de todos los sindicatos del transporte. Están los portuarios, están los aeronáuticos, colectiveros, llevando adelante esta asamblea explicativa, ¿no? Dentro de pocos días en el Senado de la Nación se va a votar la famosa reforma laboral. O se va a intentar llevarla adelante. Una reforma laboral que lo primero que quieren hacer es eliminar las indemnizaciones. Que creo que debe ser el único gremio que se cumple la famosa ley Moyano. Que se indemniza y se sigue trabajando. Eso es lo que apunta... Eso es lo que apunta a este gobierno. Eso es lo que apunta a este gobierno a través de esa ley. Que los trabajadores vuelvan nuevamente a pagar el impuesto al trabajo, el impuesto a la ganancia. Todas conquistas se han logrado en los gobiernos peronistas. Y estos gobiernos de derecha, los primeros que atacan son los derechos de los trabajadores. Tenemos dos caminos. El 9, el día jueves, paro general que tiene que ser contundente. No se tiene que mover una pluma en todo el país para que vea este gobierno que la gran mayoría del pueblo argentino, los trabajadores, están pasando mal. Muchos de ustedes hacen ollas populares. Vean los hijos de puta que son que nos bajan a los comedores, los alimentos. Donde muchas familias pasan necesidades. Y gracias a la organización y a muchos delegados y trabajadores que ayudamos en los barrios populares. Otro objetivo es vender las empresas al Estado como Aerolíneas Argentina, a sus amigos. Dejando miles y miles de trabajadores en la calle. Por eso el compromiso del día jueves, el paro general. Seguramente cuando se trate en el Senado, dentro de 15, 20 días, vamos a movilizar para que los senadores y senadoras que llegan a sus bancas cantando la marcha peronista, después no caen y traicionan a los trabajadores. Y para terminar, en octubre se termina el contrato de la recolección de residuos. Prepáremonos para pelear por la indemnización que le dio corresponde a todos. ¡Caminolero! 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 Sabemos que la ciudad, habitablemente, otro Macri gobierna la ciudad de Buenos Aires y va a hacer todo lo posible para que no se pague la indemnización. Así que preparémonos que por las buenas o por las malas van a tener que pagar lo que corresponde. Gracias, Pablo. Cuando llegue el momento que se tenga que votar en senadores, todos tenemos que decir presente, no un grupo sí y el otro no. Porque acá nos van a cagar a todos, muchachos. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia que defendemos el futuro de nuestros hijos. Muchos están grandes y no quieren ir. Pero piensen en lo que viene, porque este es el país que nos quieren sacar todos estos derechos. Así que cuando tengamos que ir a senadores, quiero toda la actividad de la recolección presente como tiene que ser. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Pablo y Marcelo Aparicio en la asamblea permanente que están haciendo en todas las ramas, en este caso en lo que es recolección. Donde fue importante las palabras de Marcelo Aparicio, ¿no? Bueno, diciendo muchas verdades que muchos no se animan a decir. Bueno, como bien decías, Secretario General de la CGT, Pablo Moyano junto al Secretario Gremial, Marcelo Aparicio, fueron contundentes y precisos. Quiero destacar algo que dijo Marcelo, ¿no? El tema hay que hacer autocrítica también. Exacto. Me parece pertinente porque, como hoy bien decíamos, el impacto que tuvo los medios hegemónicos, las redes sociales, pero también en algún punto fallamos en la concientización. Me parece que se dejaron ganar también la cabeza de alguna forma porque hubo un montón de asambleas informativas que se hicieron previo a las elecciones donde se trató justamente de mostrar y de decir este salto al vacío que estaba proponiendo el gobierno de la ley. Se hizo un trabajo enorme. Y sin embargo, aún así, realmente hubo gente que lo votó, hubo compañeros, porque por algo sacaron la cantidad de votos que lo sacaron. Se hizo un trabajo enorme en todos lados. Y los ratificados somos todos, justamente, y aún así vamos a seguir saliendo a luchar día a día y lo que fuese necesario para modificar esta situación actual del país tan triste. Bueno, el paro de mañana es en referencia a todo esto. O sea, yo me quedo con algunas frases que se dijeron ese día en las asambleas donde dijo, acá se definen muchas cosas importantes. Acá se define el destino del salario de todos los trabajadores. Hablamos de impuestos a las ganancias, hablamos de un montón de derechos que vienen con la ley base a pegarle. Y mañana va a ser un día de protesta fundamental, donde cada uno se tiene que quedar en la casa. A reclamar también, ¿no? O sea, y a demostrar el descontento que se le tiene al gobierno nacional. Por eso Pablo Moyano también decía en ese discurso que el paro de mañana tiene que ser contundente. Y lo va a hacer. Lo que tiene que hacer es que el gobierno empiece a ver de que no van a poder con el sector gremial, ¿no? Porque mañana se adhieren todos. Mañana no vamos a tener transporte, mañana no vamos a tener... No va a haber nada mañana. Y esto tiene que ser una señal para el gobierno. Y este va a ser también uno de los puntas iniciales también para un plan de lucha que se va a venir dando y si sigue podiendo con el tema de querer sacar derechos, someter a los jubilados, sumergir en la pobreza a los que ya eran pobres, va a estar el sindicato, va a estar el gremialismo defendiendo. Ahí la gente tiene esperanza en el sindicalismo y va a estar en la calle siempre. Entre paréntesis y más allá de eso, Alejo, también corre riesgo el empleo. Porque nosotros hablamos de indemnización, hablamos de sueldo, hablamos de quita de derechos, pero no nos olvidemos que la gente se está quedando sin empleo. Sí, bueno, eso es lo que se está hablando. Ahí no hay retorno de nada. No hay posibilidad de lucha de ninguna clase. Pero él se está hablando del cierre de la obra pública, el cierre de la obra pública lo que generó es muchísimas familias que quedaron sin tener un futuro el día de mañana, ¿no? Porque vos te quedás sin laburo y tenés que darle de comer a tu hijo. ¿Cómo le das el plato vacío a tu hijo cuando vos te quedás sin laburo? Nosotros tenemos la suerte de que tenemos representantes gremiales que están todo el día en la calle en la lucha, pero los gremios que son más chicos, o sea, te despidieron, no tenés indemnización, no tenés nada. ¿Cómo haces para llegar el día a día donde vos tenías laburo, donde te levantabas a las 4 de la mañana para ir a laburar en una obra pública? ¿Cómo haces para llegar y estar en tu casa y mirar a tu hijo no tenés para darle de comer? Porque si vos me decís que cierran la obra pública y generan otra cosa, que el gobierno este genera otras cosas para darle un ingreso, no, te pegan una patada y te dejan en la calle. Y esta es la terrible situación que se está viviendo. ¿Sabés qué? La realidad también es que mucha de esa gente, Alejo, lo votó. Está bien. Y por eso también la autocrítica que decía Marcelo. Está bien, la cagada ya está hecha, listo. Hoy salgamos y manifestemos no y hagamos que esto cambie. A ver, hubo cosas que se hicieron mal en el gobierno de Ontario. Seguramente que hay un montón de cosas que se hicieron mal. A ver... Pero ese odio al peronismo es carísimo. A ver, bueno, pero este odio es lo que llevó a esto, a votar a un tipo que ni siquiera conoce absolutamente nada, no conoce el conurbano bonaerense. Imagínate, lo único que hace es viajar... Lo único que hace es ir de vacaciones con la hermana porque no va a ninguna actividad oficial. Va de paseo, se va al muro de los lamentos... Alejo, el odio de la gente para votar ya no nos venimos de una historia larga, allá de todo eso, que no nos dio resultado nunca. Nunca nos dio ningún tipo de resultado. Venimos de Alfonsín, venimos del 2001, venimos de Macri, venimos de un montón de trompazos que venimos ligando. Está bien, pero a ver... Y vos decís, a mí me dolería mucho que volviera a pasar algo como lo que ya pasó con el trabajo que están haciendo nuestros dirigentes. Porque en el caso de Pablo Moyano, vos cómo lo ves trabajar, cómo lo ves de asamblea permanente, andando de acá para allá, tratando de concientizar a la gente de todo lo que está pasando, al igual que se hizo antes de las elecciones. Y tuvimos el resultado que tuvimos. Yo tengo fe de que, por lo que dijo Marcelo Aparicio, tengo fe de que la gente va a tener un voto de conciencia y va a revertir la situación esta vez. O sea que... Pero de igual manera, sigamos escuchando la palabra de Pablo en la asamblea, que es en combustible. ¿Con la asamblea permanente? Sí, te hago un paréntesis, no para ponerlo en contexto. Se realizó también el tema de las asambleas permanentes en el polo petroquímico de Doxur, donde Pablo Moyano dialogó con la prensa, donde también explicó a los medios nacionales y a toda la población que mira estos medios por qué se realiza el paro el día de mañana. ¿Cuáles son los motivos por qué se realiza el paro de mañana? Y esto es un poco también una contestación al vocero presidencial que te plantea de qué es un paro que no lo entienden y que es innecesario. Por eso vamos a escuchar, porque Pablo Moyano hablaba con los medios nacionales. ¿Qué crees que es el plan del gobierno, Pablo? No, el plan del gobierno no, es el plan del Fondo Monetario Internacional, ajustar hacia los trabajadores, que los jubilados aumenten la edad jubilatoria precisamente para extender los 5 años más, volver al impuesto al trabajo, sacar las indemnizaciones, vender las empresas del Estado, vender o regalar los recursos naturales. Ese es el programa del gobierno. Y no la ven. No la ven. Le viven en su mundo de fantasía, porque el personaje que todos los días hace una conferencia de prensa a la mañana burlándose o jactándose cuando se agra tela en un organismo molestado, es una provocación permanente. Y bueno, esa bronca acumulada se está viendo todos los días en la calle, en las movilizaciones, en el paro, en las asambleas. Bueno, va a ir creciendo la competitividad social. Escuchamos a Pablo Moyano, y tiene una responsabilidad tremenda, ser uno de los secretarios generales de la CGT. Un Pablo Moyano que está constantemente hablando con los medios de comunicación y aparte de eso, siempre llevando adelante el plan de lucha para defender los derechos de los trabajadores. Y lo plantea muy claro, ¿no? Cuáles son los motivos y cuáles van a ser los motivos del paro que va a comenzar en pocas horas, ¿no? Dentro de pocas horas a las cero del día jueves va a comenzar este paro nacional que se espera sea contundente e histórico, ¿no? Porque se realizaron paros, pero lo que se espera para el día de mañana es una paralización total de todo el país. Cuando hablamos de los motivos de la protesta también profundizar un poco que cuando hablamos de la ley de bases que permitiría la privatización de empresas como YPF, como AISA, como Aerolíneas, digamos, justamente eso es lo que se está queriendo evitar, ¿no? La privatización. Quiere privatizar todas las empresas del Estado, quiere regalar los recursos naturales. Pablo Moyano hace mucho tiempo que nos viene diciendo no le ponen impuestos a la minería, no le ponen impuestos a la grande fortuna, no le ponen impuestos al campo, solamente a los trabajadores. Impuestos a los trabajadores. O sea que, ¿qué otra cosa le podemos agregar, Alberto? Bueno, mañana va a ser un día de protesta muy importante para la Argentina. Va a ser un cachetazo muy fuerte para el Presidente de la Nación. Espero que le duela el cachetazo para que se dé cuenta de que está tomando el rumbo equivocado. Está tomando un rumbo donde favorece a los empresarios y le caga la vida a la gente. Hay que ver cómo... Porque esa es la realidad. Hay que ver cómo sale el pasado muy bien. Y después se va a movilizar también cuando se trate esto en el Senado. Hubo una reunión de los 33 senadores de Unión por la Patria donde plantearon que van a votar en contra de la ley bases y en contra del DNU. Faltarían 4 diputados que esperemos a ver. Acompañen y también empiecen a ver que la problemática no va a ser únicamente... O sea, el beneficio no va a ser únicamente la plata que le va a ingresar para que puedan gobernar en sus provincias. El tema va a ser las consecuencias que van a tener cada uno de los pobladores de la provincia con estas políticas que por más que le den plata a la gobernación, esa gente se va a morir de hambre. Eso va a ser así. Yo lo dije hace unos cuantos programas atrás. Lo dije y lo vuelvo a repetir. La extorsión que va a tener con el tema del Pacto de Mayo va a ser terrible. Ojalá se pueda revertir la situación en senadores. Y bueno... El Pacto de Mayo prácticamente está caído. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Todavía tienen que pasar senadores. Pero en realidad esto va a volver a diputados. No se va a aprobar. O sea, ya los gobernadores del sur ya dijeron que no van a acompañar en el proyecto de impuesto a las ganancias. Así que esto vuelve sí o sí a diputados. Esperemos que se caiga directamente. Pero ya vuelve sí o sí a diputados. No va a llegar al Pacto de Mayo. Ya estuvo diciendo y cuestionando a los gobernadores que se están oponiéndose. ¿Un Pacto de Mayo quién quiere hacer? ¿Con los amigos de él? Sí, los tratados de mercenarios, de ratas, de todo. Eso es lo que pasa en Argentina. Bueno, hasta acá llegamos. Sí, vamos con el sorteo. Antes de irnos, vamos a hacer el sorteo correspondiente a todas las personas que participaron. Les agradecemos. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo como bien habíamos dicho. Para la persona que participó y gana es José Falcón. José Falcón, de ganante de la camiseta. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias a todos, como siempre, por participar, por estar, que también forman parte del programa, obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, también agradecerles siempre a los que están del otro lado que siempre nos apoyan y siempre están presentes. Quiero mandarle un saludo a Fabián Arevalo de una pronta recuperación que está con un pequeño temita de salud. Y bueno. Yo quería, bueno, para cerrar, primero agradecer la oportunidad de estar haciendo Espacio Montegrande desde tu humilde espacio, ¿no? O sea, hablándole a todos los trabajadores y trabajadoras y a toda la familia que está del otro lado. Que mañana es una jornada de lucha importantísima porque se están poniendo en juego los destinos de la Argentina. Se están poniendo en juego los destinos de tu hijo, de tus nietos, de tus abuelos, de tus viejos. Por eso mañana, más allá de las presiones que puedan tener, hay muchos argentinos y argentinas que perdieron la vida protestando y luchando por los derechos que hoy tenemos. No nos tenemos que entregar. Por eso decía, y lo dice constantemente, tanto hubo como Pablo Moyano, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Mañana nosotros no tenemos que abandonar la lucha, tenemos que estar presentes, acompañando, desde casa mirando, y pidiendo que el presidente de la nación cambie este rumbo. Mañana va a ser un paro general que va a ser contundente. No va a haber trenes colectivos, subtes, no va a haber recolección, no va a haber barrido, no va a haber absolutamente nada. Un país paralizado que va a ser histórico. Así que, nada, yo te agradezco por estar en la mesa. No, siempre contento de que estés compartiendo la mesa con nosotros, Ale. Y, bueno, con respecto a esto, ojalá mañana sea un gran día para todos los trabajadores, y que Dios los bendiga a todos. Alberto. Sí, bueno, me sumo al saludo a Fabián, que deseamos una pronta recuperación. Y, por el otro lado, la importancia del paro de mañana. Obviamente que es necesario que tomemos conciencia, es el momento de decir, basta, basta, y justamente que la gente le demuestre al gobierno y a toda la gente que lo rodea que no es por ahí. No es este modelo de país que se votó, que votaron, que eligieron, y que nos ven damnificados justamente a todos los trabajadores. Así que, bueno, mañana día histórico para el país y para nosotros también. Gracias. Bueno, cerramos con el programa. Entonces, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por siempre apoyarnos, gracias Alejo siempre, gracias Roberto, Alberto. A Roberto también. A Roberto también le vamos a dar las gracias porque siempre está ahí apoyando al equipo, así que... Moviendo las silas. Gracias Roberto por el espacio. Y bueno, será hasta el próximo programa de Espacio Montegrande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!